En primer lugar, saludaros a todos y a todas. Mi nombre es Sira Rego y voy a moderar y a presentar esta mesa. Comenzamos con la mesa. Como sabéis, hace apenas unos meses concluía nuestra decimoprimera Asamblea Federal de Izquierda Unida con muchos elementos, muchos ejes de trabajo encima de la mesa, pero destacaría, precisamente por el contenido de la mesa, uno de ellos en concreto que tenía que ver, en aquel momento planteábamos, con reorientar el trabajo de la organización hacia la presencia en los conflictos, entendiendo que probablemente habíamos pasado, había transcurrido mucho tiempo de trabajo político volcado en la institución y, por lo tanto, había, en función también del análisis concreto, del momento concreto, una necesidad de reorientar este trabajo hacia la organización del conflicto, hacia la calle, hacia la presencia en los marcos que trascendían los espacios institucionales. Somos conscientes también, por supuesto, que ha habido una llama viva en esta organización, que la ha mantenido viva en muchos lugares, en muchos territorios, la militancia, porque ha participado de esos conflictos y ha sido capaz de hacer más allá del trabajo institucional, en pueblos muy necesario, también trabajo en la calle. Sin embargo, era una asignatura pendiente dotarnos de una dirección política con un mensaje claro, una directriz clara, que permitiera que todo ese trabajo, todo ese caudal militante, toda esa fuerza militante estuviera orientada hacia algo que pudiera ser constituyente de un proceso político que trascendiera, como os decía, la institución. Poníamos encima de la mesa, hace apenas dos meses, un elemento que entendíamos clave, precisamente porque estamos leyendo el momento, como lo leís todos y todas, como está afectando las condiciones económicas al conjunto de la clase trabajadora. Y planteábamos como punto de partida, como elemento movilizador, la cuestión de la precariedad, como un eje vertebrador para construir marco político, proceso político, más allá de las instituciones. Evidentemente, hay que contestar a muchas cosas, a muchas preguntas, porque la precariedad es un elemento de partida, pero hay que responder, hay que analizar muchos otros elementos subyacentes en la precariedad. Nuestro objetivo, en el fondo, no es solo hablar de la precariedad, sino construir conciencia de clase, construir proceso político a partir de todo esto, hacer un trabajo de acompañamiento, elevar el tono, participar en la lucha ideológica desde este lugar. Por lo tanto, faltaría, habría que hacerse preguntas clave, como cómo está afectando la realidad material al conjunto de la clase trabajadora de este país, cómo está la clase trabajadora de este país. Necesitamos respondernos a estos elementos para poder construir proceso político. Cómo abordar este proceso político, qué instrumentos son los idóneos, cómo convertir el dolor, la frustración de lo que está sucediendo, de la afección, de las condiciones materiales, en conciencia de clase, cómo hacer todo esto. Bueno, pues para dar respuesta precisamente a todas estas preguntas, convocamos esta mesa de hoy y tenemos a las personas que nos acompañan. Primero, para analizar la realidad y segundo, para empezar a esbozar instrumentos y orientaciones y herramientas políticas para poder salir ahí fuera más armadas y más fuertes. En ese sentido, nos acompañan en la mesa, y los voy a presentar por el orden de intervenciones, Jaime Aja, que es el responsable federal de análisis electoral de Izquierda Unida, profesor de la UCO. Me acompaña también Edi Sánchez, que es director de la FIM y profesor de la Universidad Complutense. Me acompaña también Begoña Marugán, que es profesora de la Carlos III y es también adjunta a la Secretaría de Mujer de la Federación de Servicios a la Ciudadanía de Comisiones Obreras. Y me acompaña, y hablará en último lugar, Carlos Prieto, que es profesor emérito de Sociología de la Universidad Complutense de Madrid. Es vicedirector de la revista Cuadernos de Relaciones Laborales y es el director, a ver si soy capaz de explicarme con precisión, es el director de una investigación que ha permitido producir un libro en el que hay varios autores titulado Trabajo, cuidados, tiempo libre y relaciones de género en la sociedad española. Les voy a dar la palabra por el orden en el que los he nombrado. Disponéis aproximadamente de 15 minutos, compañeros y compañeras de la mesa. Seré exigente en el uso del tiempo porque creo que lo más valioso es que podamos intercambiar ideas al final de esta exposición y podemos llevarnos todas y todas elementos concretos de trabajo. Por lo tanto, le doy la palabra ya para no extenderme más a Jaime Aja, que será la primera intervención. Jaime, cuando quieras. Bueno, muchas gracias. Yo, aparte de lo que ha dicho Sira, como ha dejado claro Marga, soy la persona responsable de que no hayáis podido tomar café antes. La verdad es que vamos muy ajustados de tiempo y tenemos muchas cosas que decir. Últimamente estamos presentando distintas ponencias sobre la precariedad en IUDO, en el ámbito del partido, etcétera. Y la verdad es que cada vez es más difícil porque también con mi trabajo profesional vas abriendo nuevos campos y cada vez te da la sensación de que el tiempo se hace más corto para explicar todo lo que tienes que hacer. Por suerte, las otras tres ponencias van a completar muchísimo de las carencias de la ponencia que voy a presentar, que necesariamente va a tener que ser breve. En principio, yo quería empezar con lo que ha acabado Sira sobre la conciencia de clase. Nosotros analizamos continuamente esa necesidad de crear conciencia de clase. Lo que pasa es que crear conciencia de clase, desde luego, es un trabajo político, social, cultural, mucho más arduo y mucho más complejo de lo que nosotros podemos abordar con una campaña. Pero sí que es muy positivo que nos planteemos ese objetivo. Y nosotros tenemos que tener también claro qué es conciencia de clase y qué es clase y qué relación hay en analizar la precariedad en este momento con crear conciencia de clase. Porque el debate sobre las calles sociales es un debate no solo muy complejo, no solo muy complejo también por las carencias que tuvo la producción incluso de Marx y de Engels sobre el propio concepto de clase, porque, como sabéis, el capítulo dedicado a definir el concepto de clase del capital, pues Marx murió justamente cuando lo estaba redactando. Hay distintas definiciones, hay distintos elementos y, además, es un elemento tan importante para las organizaciones de izquierdas que se ha convertido también en un terreno de lucha ideológica. Muchas veces, a lo largo de nuestra historia, en las organizaciones de izquierdas se ha utilizado la definición de conciencia de clase para apoyar debates políticos internos. Este es más obrero que el otro o esta determinada persona tiene este perfil de comportamiento por su origen pequeño burgués o el trabajo que realiza. El concepto de clase es mucho más amplio y a mí me gusta especialmente una cita de Marx, y lo pongo aquí directamente, que es como una guerra de citas que hace en la lucha de clases en Francia, que la voy a leer, en la medida que millones de familias viven bajo condiciones económicas de existencia, que los distinguen en su modo de vivir, sus intereses y su cultura de otras clases, y las oponen a estas de un modo hostil a que ellas forman una clase. No solo hay condiciones económicas, hay la necesidad de tener una cultura y una identidad común también. Y, es más, una identidad común en conflicto con otra clase social. Y ahí yo me gusta también recordar una otra aportación de Juan Carlos Rodríguez, que es un marxista y profesor de la Universidad de Granada, que ha fallecido hace unos meses, en que él insiste mucho. Nosotros muchas veces partimos, es decir, están las clases sociales y luego a partir de las clases surge la lucha de clases. No hay un antes y un después. Las clases se construyen también en esa lucha de clases. Y para entender todo eso es muy importante analizar ahora la precariedad, no porque sea un concepto central o que lo explique todo, sino porque en gran parte en el debate se ha situado en la centralidad. También en torno a la precariedad había muchos problemas. Cuando nosotros empezamos a investigar la precariedad en la FIM, incluso hicimos una investigación para comisiones obreras, tuve la oportunidad de ir a muchas escuelas de formación de comisiones de juventud. Era un elemento juvenil, la precariedad era juvenil. Y yo, por ejemplo, cuando estaba en el CSIC en ese momento me apunté a la Federación de Jóvenes Investigadores de Precario y muchos profesores simpatizaban con nosotros. Pero cuando se veían las condiciones concretas que hacía que el trabajo se segmentase, y para mí para analizarlo es mucho más importante hablar de segmentación que hablar de precariedad, entonces muchos trabajadores que vivían también la explotación, pero que vivían o tenían unas condiciones mejores que las tuyas, también se sentían hostigados por la denuncia de esa precariedad. Porque sí que quiero insistir mucho en un elemento, y no voy a decir más citas, que la precariedad es un factor disciplinador. Es un factor disciplinador no solo por el medio a perder el empleo, sino también porque legitima las diferencias sociales. Y no solo ahora, sino que viene de muchos procesos, incluso durante lo que hemos llamado el fordismo, incluso en Estados Unidos, hay un libro magnífico, una investigación traducida al castellano, que se puede descargar también porque los hackers rusos, aparte de hacer que Trump gane las elecciones, ahora van en contra de las revistas científicas. Y entonces se pueden descargar en varias páginas todos esos libros científicos. Hay un libro de Alianza, que es una investigación de Gordon, Edward, y no me acuerdo del tercero, perdón, que analiza también la segmentación durante el fordismo. Cómo esa segmentación se apoya en elementos que la gente justifica que haya unas diferencias de trabajo. ¿Qué tres elementos son? El género, la edad y la raza también. Eso lo veremos más adelante. No me quiero centrar mucho en lo que es la precariedad, pero sí quiero… Hay un libro que para mí es muy interesante porque es también muy sencillo, de Antonio Antón, que publicó en el 2006 en la Fundación, en una editorial de la Comisión de Sobreras, e incide en un elemento que es muy importante. La precariedad, aparte de elementos objetivos como temporalidad, aparte de la movilidad interna, hay un elemento también que es la ruptura de normas implícitas que no están escritas. No solo se trata de la degradación de la norma del trabajo, sino de la degradación de lo que entendemos como normal en el trabajo. Y eso es una consecuencia muy importante, tiene consecuencia política muy importante, porque eso está unido a que esa desnormativación, esa ruptura de la norma, no solo es la ruptura del derecho del trabajo en las relaciones laborales, sino es la ruptura continua de que nosotros en nuestro trabajo cada vez entendemos que es normal lo que no era normal hace unos años. Cuando hacemos entrevistas a trabajadores precariedad, yo a mí siempre me acuerdo mucho de una que además era una persona, pues para que definamos también en qué punto la formación es importante para la conciencia de clase. Una persona que era doctora en física, una mujer que era una eminencia. Y había conseguido trabajar en un gobierno autonómico y trabajar con una beca, ¿no? Y entonces le ibas preguntando y dice, ¿y tienes derecho de… si te quedas embarazada? Ah, no, eso no. ¿Tienes seguro sanitario? Bueno, me lo pago yo, seguro sanitario. Y tienes vacaciones. Y ya, claro, le iba diciendo tantas cosas que se da cuenta y diciendo, bueno, sí, mi jefe es muy bueno y si puedo, y no le molesta especialmente, me puedo coger dos semanas de vacaciones al año. Claro, ya lo que era una normalidad se convierte en un elemento normal. Y es más, ella trabajaba junto a otras personas que tenían esos derechos asegurados. Eso es muy importante también de cómo va actuando esa nueva segmentación, esta forma de segmentación del mercado de trabajo, que además es mucho más transversal, que es un elemento muy importante. Antes había una jerarquía de ocupaciones y esa jerarquía de ocupaciones también se va destruyendo. De la mesa anterior hay una cosa que conecta muy bien. La lucha contra la precariedad es una lucha ideológica también, es una lucha cultural. Sabemos que en el centro de trabajo, también lo decía Gnacci, se va construyendo la disciplina social, pero se interrelaciona con otras instituciones, el sistema educativo, etcétera, que también van construyendo esa disciplina. Y hay un elemento muy importante, legitimador, que es la propia ideología de las relaciones laborales, que es el modelo de gestión de recursos humanos, que muchas veces reproducimos nosotros casi porque es el modelo dominante. Es esa individualización continua, es el de trasladar siempre la incertidumbre al trabajador y tratar todos los problemas laborales como problemas personales. Y eso quien haya tenido actividad sindical lo sabe rápidamente. Activista sindical que se revela, sobre todo si es mujer, es que es una loca, es una perturbada, es un elemento que perturba el normal funcionamiento del centro de trabajo. Porque no hay causas estructurales, sino todo se individualiza y se psicologiza en el peor sentido de la palabra. Aquí no hay ningún psicólogo para defenderse, pero no se trata de lo que hace la psicología, sino ese uso también de las ciencias sociales para ir apoyando el pensamiento dominante. Y hay un elemento muy importante, que es que los problemas laborales se despolitizan y se desnormativizan. Y eso es muy importante, volver a politizar todo lo que es el trabajo. Y tiene un elemento también muy unido a eso, que es el fin, la propia ideología del fin del trabajo. Cómo el trabajo va desapareciendo de la mayoría de las representaciones colectivas. Yo un ejemplo también con esto en las series de televisión. Yo me acuerdo del primer accidente laboral que vi en la televisión en el año 2006, fue en la serie Cuéntame, un accidente laboral que en teoría había ocurrido a finales de los 60. Estaban muriendo cerca de más de mil personas al año en accidentes laborales y en ese momento me di cuenta que no aparecía en televisión, y creo que nos podemos dar cuenta. No aparecía gente trabajando en la serie española. Aparecía gente, vemos en televisión, gente que lleva una vida totalmente ajena a la nuestra. Muchas veces cuando se habla o se evalúa el sindicalismo, la actividad sindical, te encuentras muchas veces eso en su propia trayectoria. Una persona ha tenido buena relación con los sindicatos, dice, aquí me ayudaron en esto, aquí me ayudaron, y le di preguntas por una visión global de los sindicatos, y es profundamente negativa. Esa disociación entre nuestra propia experiencia concreta y las representaciones colectivas que nosotros defendemos. Y en esto ahí creo que tenemos un falso aliado, que es la figura del precariado. Y eso sí me gusta, es muy importante decirlo. Porque el precariado se constituye, tal como lo defiende Standing en este libro que se ha hecho tan famoso, independientemente de que la persona, a mí me parece que ha hecho un gran… o sea, que tiene muchísimas obras muy interesantes, como una ruptura de la propia que sea trabajadora en elementos como formación, como edad, etcétera. Y a mí me gusta mucho la pregunta que plantea Olin Bright en su último libro, ¿no? Porque al final no tanto dice si el precariado es una clase o no, sino lo que tenemos que ver es si nos es útil o no. O sea, ¿nos es útil que el propio capitalismo, la propia organización del trabajo segmenta a la que sea trabajadora y nosotros reapoyar esa segmentación, esa división, es útil? Ahí Olin Bright dice que, pues, tiene una frase que saca de un cartel, ¿no? Que el análisis de clases es… No, perdón, la tengo aquí, la voy a decir directamente porque si no puedo decir cualquier barbaridad. La conciencia de clases es saber en qué lado de la barrera estás, el análisis de clases es comprender quién está de tu lado. Nosotros hacemos análisis de clase para hacer política, no hacemos análisis de clase solo por un interés científico, por lo menos en el trabajo político que desarrollamos aquí. Otros dos elementos que quería terminar más. Bueno, aquí me ha cambiado el tipo de letra y me ha puesto un tipo de letra rorroso, no sé el que había elegido yo. Me quedan cinco minutos, Jaime. Me quedan cinco minutos, perfecto. Pues, dos elementos muy importantes que explican esa segmentación. La crisis afecta de una manera muy desigual, afecta, digamos, por sectores, a la construcción, a la industria derivada de la construcción, al sector servicios, por este orden. Y, desde luego, a diferencia de la crisis de los años 90, que hizo que se extendiera la temporalidad, lo que hace es reducir. Esa segmentación, ese colchón que crea la temporalidad sirve también para sufrir el primer impacto de la crisis. Y la mayor destrucción de empleo durante los primeros años fueron simplemente no renovaciones de contratos temporales. Y ahí también hay una cosa ideológica, porque nosotros hemos dado mucha más importancia a los seres o a, digamos, a la destrucción del trabajo indefinido que a la no renovación de contratos temporales, que ha destruido mucho más empleo. Yo me acuerdo ahí un trabajo que hacíamos de la Nissan de una planta que tenía en Cantabria. Y, entonces, cuando la afectó, bueno, pues se dividían en la mitad de los trabajadores que trabajaban de TT, el 25% contratos temporales y el 25% indefinidos. La Nissan, que son japoneses, pero saben lo que hacen, pues hacían que los trabajadores de TT fueran con un mono de color distinto que los otros. Y les ponían a competir a los trabajadores de las TT y a los trabajadores indefinidos. Bueno, cuando llegó la crisis, el presidente del comité de empresa, que era del UGT, era una gran persona, yo creo, un luchador, pero él salió en prensa y dijo, en esta planta es la única que se ha quedado fuera del ERE, porque afectó a toda la Nissan España, pero esa planta no. Aquí no se va a destruir empleo, simplemente no se van a renovar los contratos temporales. Había perdido el 75% de la planta. No hablemos ya de los trabajadores de limpieza, de tal, de no sé qué. Todo eso también nosotros lo hemos ido reproduciendo. Otro elemento de lo poco que me queda, porque como veis estoy reduciendo mucho aquí. Aquí me ha quitado lo más importante. Yo intentaba construir lo que decía Víctor Ríos, con varios indicadores del CIS, ir construyendo un indicador de crisis de régimen. Eso es muy complicado, porque el PP cuando empezó, había una pregunta y dice, ¿cuál es su valoración del funcionamiento de la democracia? Cuando empezó a tener valores muy negativos, pues el PP lo que hizo fue quitar la pregunta del barómetro del CIS, con una decisión muy acertada. Pero se puede ver con la prospectiva económica, etcétera. Y aquí vemos cómo es esa crisis económica, ese aumento del paro, no la temporalidad, necesariamente, pero el aumento del paro, cómo va destruyendo o haciendo que vayan bajando todos los indicadores. Pero eso no es lineal, no es que baje el paro y van bajando esos indicadores de confianza, sino que hay ciertos hitos que hacen que bajen más. Y eso un hito fue el 15M, pero hay tres hitos muy importantes que hicieron bajar la confianza de las instituciones, que son las tres huelgas generales. Fue casi inmediato, porque también por nuestra propia estructura productiva, nuestro primer contacto con los sindicatos, es a través de las huelgas generales. Yo tengo casi 40 años, aunque no sé que no los aparente, pero tengo casi 40 años, y la primera vez que llevo trabajando desde los 22, y la primera vez que pude votar en las elecciones sindicales fue el año pasado. Y eso la mayoría de los trabajadores son un afortunado, son un privilegiado por poder votar en las elecciones. Pero las huelgas generales tienen esa gran importancia, dado el tejido productivo. Y fueron enormes. Solo la última, la confianza en esas instituciones. Y el último elemento más negativo, fue bajando, pero a partir del 2013 se empezaron a recuperar. Muchas veces se ubican en el 2014 como que el surgimiento de Podemos, etcétera, fue un factor desmovilizador. Yo creo que eso es injusto. Podemos surge por la propia desmovilización también. Si recordáis, llevamos un año que, salvo las movilizaciones del 22M, hay un año de mucha desmovilización social, y también se ve en la movilización laboral. Y hay un cierto, al recuperarse el empleo en el 2014, la gente también empieza a confiar más en las instituciones. Y es un empleo precario, pero se puede ir consolidando esa salida precaria. Esto se para en el 2015. Por suerte, a partir de ahora, yo creo que podemos abrir una nueva fase de movilización. Y por último, solo quería terminar. Tres discursos con tres personajes de los Simpsons. Tres varones, porque es muy significativo también. Nosotros hemos construido una imagen de precariedad que ha sido la dominante, que yo creo que es la que más se ve en el libro de Standing, que es la persona formada que vive peor que el trabajador fordista que está al lado. Aquí en los Simpsons se ve. Yo utilizo mucho los Simpsons en clase porque es la única cosa que mis alumnos ven y yo veo. Porque, aunque, claro, cualquier película, muchas veces no han nacido, ¿no? Y eso, pues, lo utilizo bastante. El primero y el primer precariado que hemos construido es Grimito, le he puesto mal el nombre, ¿no? Grimito, que es un ingeniero nuclear y que está muy enfadado con Homer Simpson porque trabaja en el mismo puesto y no tiene la formación. Nosotros nos hemos centrado mucho ahí, pero esta persona va a tener una evolución natural más de votar al ciudadano, al final, porque lo que quiere es que se rehaga la meritocracia, que él tenga las condiciones de Homer Simpson y Homer Simpson que esté peor que él. Hay otro que también nos hemos centrado mucho que es Leon Erhat. Y es muy, es un elemento muy claro y muy en ejemplo de esta nueva precariedad. El trabajador profesional que vive, pues, en condiciones de casi exclusión, ¿no? Como sabéis, Leon Erhat, pues, a veces es abogado y a veces rebuscan a basura de sus clientes para poderse mantener. Eso es muy significativo y es verdad que es un elemento importante que no podemos despreciar y que tampoco podemos mirar por encima del hombro porque no trabaja en un elemento manual, pero que no es central. El central es una figura masculina, pero que tendría que ser una mujer, que además no tiene nombre y es el personaje, es muy curioso, porque es el personaje de los Simpson que más veces sale sin tener nombre. Y es este, lo conoceréis. Trabaja en la hostelería, en el burger no sé qué, en todos los trabajos precarios está allí con sus ganitos. Y a nosotros no nos interesa si a lo mejor tiene un doctorado y acaba haciendo un burguesas o dejó de trabajar porque tenía que trabajar por lo que fuera o porque quería y trabajó en la construcción y luego ha tenido que volver a trabajar en el sector servicios. No nos interesa eso, no nos interesa reforzar esas líneas de división. Para terminar, ahora sí, había un autor marxista, perdón, una persona que para mí es un gran pensador, aunque bastante joven, que es Antonio Antón, y él nos hacía una charla de Granchi con una película, que era La Huelga, ¿no? Entonces, en La Huelga aparece la figura del Esquirol. El Esquirol es un trabajador del sur de Italia. Y se dan cuenta que es Esquirol porque vive en unas condiciones de tal miseria que no puede hacer huelga. Y esa figura, él decía, Antonio Antón, que esa es la figura que Granchi se había dedicado a analizar. ¿Por qué esa persona no se movilizaba? ¿Por qué las organizaciones proletarias no llegaban? ¿Y por qué esa persona acaba apoyando al fascismo? Bueno, pues esa figura para nosotros es ahora mismo. Estos son millones de personas, o somos millones de personas. Si se movilizan, si se incorporan a un proyecto de transformación, podemos transformar la sociedad. Si se incorporan a un proyecto de retrogrado, van a transformar la sociedad ellos. De esta persona, que, como digo, no tendría que ser un hombre, sino que tendría que ser una mujer, depende si puede haber una salida más precaria a la crisis o una salida socialista a la crisis. Muchas gracias. Muchas gracias, Jaime. A continuación, sí. Edi, por favor. Edi, te avisaré a los diez minutos. Muy bien, gracias, Sira. Se puede mover el ordenador, por mí. ¿De qué? Sí. Bien, buenas tardes. Un segundo, porque tenía dos. Vale. Bien, buenas tardes. Mirad, debido al tiempo, pues voy a intentar no solo concreto, sino ser casi micromachín. Pero bueno, lo primero a agradecer a la organización el esfuerzo que está haciendo por recuperar la cuestión obrera y los análisis y los estudios de la clase trabajadora como una centralidad política de la organización. En este sentido, también agradecer, porque bueno, yo soy un representante aquí de un trabajo colectivo, de investigación colectiva de muchos años, donde Jaime tiene más trayectoria que yo, que son los estudios de la Fundación de Investigaciones Marxistas, que por poner una fecha podemos llevar aproximadamente, no Jaime, una década, ¿no? Con este tipo de trabajos en, digamos, que su elemento central es responder una pregunta. ¿Cuál es la clase trabajadora hoy? Y a partir de ahí, ¿qué elementos de acción colectiva desplegar en la sociedad del capitalismo actual en España? Bien, lo que voy a plantear aquí es una serie de conclusiones que van dirigidas a un objetivo. Voy a intentar ofrecer una tipología de qué tipo de conflicto colectivo pueda haber en España, podemos desplegar en el marco de una sociedad articulada en torno a la precariedad como una realidad estructural a través de siete características. Bien, que es fruto de una investigación bastante larga, 150 horas de grabación, pero que tiene un protagonismo que es la lucha, una serie de luchas de trabajadores y trabajadoras, y aquí no lo veo ahora, se ha ido, pero quería dedicar esta intervención a los verdaderos protagonistas y verdaderas protagonistas de la misma, ¿no? Sobre todo lo que es el conflicto de Coca-Cola en lucha, pero en especial porque estaba por aquí Pumuki, que es a los trabajadores y trabajadoras de la huelga de técnicos de Movistar, ¿no? Y las subcontratas. En torno a esos conflictos y otros, bueno, elaboramos una tipología en torno a siete características que podían plantear una hipótesis de la que parto, ¿no? Que es la siguiente. La organización tiene que, tenemos que, soy militante también de Izquierda Unida, acometer una transición organizativa, política y cultural en torno a la siguiente realidad. La partida política se está jugando en torno a la irrupción de un determinado tipo de clase trabajadora y en los barrios obreros y la periferia urbana de nuestro país, ¿bien? En torno a cómo se dirima la lucha política ahí, el resultado será de una forma u otra como ha terminado Jaime, ¿bien? Y eso nos va a obligar a, bueno, a dirigir la organización a transitarla en torno a esa nueva realidad que ha irrumpido esta década de crisis. Bien, esa sería la hipótesis fundamental. En los barrios obreros, por resumir, en la nueva clase trabajadora, lo que llamamos en el PC el nuevo salario urbano, ahí, no en su totalidad, pero en gran parte, se está realizando la disputa de la batalla política en este país, en términos políticos y culturales también, ¿ok? Bueno, como se cumple el 150 aniversario de la primera edición del Capital, pues, un pequeño homenaje al Capital, ¿bien? Entonces, este es el ciclo del Capital en España. En una fórmula, digamos, pues el planteamiento de cómo es el capitalismo español contemporáneo. Y voy a intentar aquí detenerme tres minutos para diferenciarlo de cómo era el capitalismo español en 2007, o en 2006 o en 2005, en el mejor momento, digamos, del modelo de capitalismo español del boom inmobiliario, ¿no? De la lógica inmobiliaria y financiera. Ahora, no tengo ratón, ni puntero, bueno. Ah, pensaba que te… es que aquí se me da peor. La flecha, dale. La flecha, la flecha, el pasa, aliento, aliento, aliento. ¿Aquí? Sí. No, no, no quería esto, era señalar. Ah. Que se me olvidó el puntero, no es culpa mía, no, no, disculpame. Bueno, se ve, ¿no? Ahí la flechita. Bueno, de un capitalista toma un capital para invertir en torno a una determinada actividad. Voy a explicar tres en concreto, que es lo que nos dedicamos en este país, básicamente. ¿Vale? El capitalista invierte un capital para comprar medios de producción, tecnología, fuerza de trabajo. ¿Ok? Desde el fracaso, desde el hundimiento de las cajas de ahorro, que era el elemento fundamental de endeudamiento en este país, el capitalismo nacional español, y debido a que Europa, pues bueno, con las políticas de ajuste y restricción de crédito, pues este capitalista español actúa de la siguiente manera para tener ese capital inicial. Los medios de producción, ¿no? Son extranjeros, fundamentalmente. Pensemos, aquí hay, supongo, muchos militantes de Andalucía, ¿no? Porque conozco algunos y algunas de Andalucía. El agroexportador. El plástico lo compramos fuera. La tecnología que se utiliza, por ejemplo, todo el tema del regadío, es una tecnología extranjera. Por lo tanto, hay que pagar. ¿Cómo se paga? Si encima no tienes capacidad de endeudarte a nivel exterior ni la caja de ahorros, aunque siga existiendo unicaja, ¿no? ¿Me endeudo? Pues bajando el precio de la fuerza de trabajo, es decir, el salario. ¿Bien? A partir de ahí es donde empieza a actuar la precariedad como un elemento reconocible por nosotros. Pero vamos a avanzar donde está el elemento estructural. La M es la mercancía. Agroexportador, pon vehículos, ¿no? Estamos hablando del conflicto de Nissan, Cataluña y Nabila. Pongamos la prestación de un servicio prototipo en España, el turismo. Eso sería nuestra mercancía. ¿Bien? Esa mercancía es esa suma de esa tecnología, esa fuerza de trabajo de esos medios de producción. ¿Vale? Lo producimos o prestamos ese servicio, que sería la M final, y ahí el ciclo de capital se rompe. Es decir, lo que producimos o el servicio que prestamos va hacia afuera. Esa furgoneta de Nissan se vende al exterior. Ese turismo, que es una actividad exportadora muy especial porque vienen aquí, porque las playas no las podemos localizar, ¿no? Pero vienen aquí, es una prestación al extranjero, ¿no? Y el agroexportador se exporta. Es decir, todo el ciclo de productivo, todo el ciclo de capital en España se ve interrumpido. Eso es una forma típica de un capitalismo de carácter periférico. Se ve interrumpido y va hacia afuera. Y como va hacia afuera, el elemento de competir en costes es fundamental. Presionar a la baja, ajuste salarial, eso es la función social de una precariedad laboral de carácter estructural ya. ¿Bien? ¿Cómo era el ciclo de capital en la época dorada del 97 al 2007? Dorada, entre comillas. El ciclo de capital, digamos, se resolvía a nivel nacional. Por ejemplo, ¿a través de qué? Nos endeudábamos y comprábamos los pisos que fabricábamos aquí. Por ejemplo, eso es un ciclo de capital completo. También por forma de endeudamiento, pues podíamos acceder a un tipo de consumo que no nos daba nuestro salario. Bien, eso a través de la crisis. Olvidaros, el tema inmobiliario se ha derrumbado. Los elementos fundamentales del capitalismo español que vienen son su carácter nitidamente exportador. El ciclo de la realización del capital en España ya no se realiza completamente, sino que dependemos del exterior. Y además, como no nos podemos endeudar, la única herramienta que tiene para actuar el capital es bajar el precio de la fuerza de trabajo. Pero ya no solo a los jóvenes, sino de manera generalizada en toda la sociedad. Aquí he puesto un ejemplo industrial, un ejemplo del sector servicios y un ejemplo del sector de distribución. Bien, o sea, podemos plantear cualquier elemento. Podría hacer esto mismo en la universidad. No me voy a detener, pero vamos. Básicamente, ese es el tema. El ciclo del capital en España está interrumpido. Y eso, digamos, es la gran novedad de esta década de crisis. Por lo tanto, somos una economía exportadora. Por lo tanto, la economía exportadora depende de bajar el precio de la fuerza de trabajo fundamentalmente. Y eso es todo un sistema superestructural, jurídico, laboral, que los compañeros y compañeras que me van a seguir lo trabajan mucho mejor, que va dirigido al ajuste salarial permanente como la gran política económica y social de este país. El proceso de trabajo en el capitalismo global, efectivamente está globalizado, es homogéneo. Donde se produce su diferencia es en su concreción. Ahí es donde está la fragmentación. Esto es una cadena productiva estándar. Una cadena de producción de cualquier servicio, de cualquier bien, puede ser este ordenador o puede ser servicio, me voy a un hotel de vacaciones, ¿no? Ahora en Semana Santa, estándar. Esto se realiza a nivel global. Es muy difícil encontrar una prestación de servicio o un bien, una mercancía, una manufactura, que se produzca a nivel nacional puro. Eso puede ser el régimen inmobiliario español, que ya no existe como elemento central. Bueno, esto está a nivel global. ¿Dónde aparecen los elementos de fragmentación del obrero colectivo? ¿Bien? En torno a cuáles son las condiciones de trabajo. Y las condiciones de trabajo en las que se especializa España en esta cadena global de mercancía, ¿no? Están en la base. Como ven, en lo industrial nos dedicamos al ensamblaje. Nissan no producimos nada en España. Ensamblamos todos los componentes que vienen de fuera. Los ensamblamos aquí y los exportamos. ¿Bien? Bien. Distribución y venta. Las TIC, cualquier elemento, es una multinacional, no produce casi nada en España, pero sí localiza su fuente de distribución. Y luego el logístico, muy importante en la zona como es Rivas, ¿no? Toda la inmensa capacidad, como no producimos muy poco porque tenemos una industria muy pequeña, todo lo compramos fuera. Y esto, pues, se localiza en el sector logístico y a partir de ahí se empieza a distribuir. Que es lo que se dedica a Zaragoza, lo que se dedica a Rivas y, en general, pues gran parte de la periferia urbana de nuestras ciudades. Y luego la materia prima. La materia prima en este caso es la explotación de ventajas paisajísticas. Tenemos sol y playa, ¿no? Pues a eso nos dedicamos. Bueno, esa especialización de España en la base de la cadena de producción global nos obliga nítidamente a asumir un modelo de precariedad estructural. Esto sería, en gráfica, así de una manera muy rápida, no puedo concretar más, pero bueno, digamos, esa plasmación en una imagen de esa política de ajuste salarial. La estrategia competitiva del capitalismo español es desregular lo máximo posible el mercado de fuerza de trabajo para presionar a la baja el coste laboral, ¿bien? Tiene un problema, es su baja productividad. Aquí se ve en el mapa. Mientras más amarillito y naranja, no sé si hay extremeños, ahí lo marcan, menos intensidad de conocimiento, tecnología y ciencia en la producción, ¿bien? En ese planteamiento del trabajo social. Mientras más verde, mayor. ¿A qué nos dedicamos? A lo siguiente. Mientras más rojo, más paro. Mientras más azul, menos. ¿Dónde estamos? Ahí se ve claramente, disculpen que vuelvo para atrás, este material se recibirá, se puede comparar, ¿no? Ahí ven claramente esas relaciones de centro-periferia que hay en Europa meridional, en el sur y sobre todo en España. Es decir, nosotros nos dedicamos a un modelo económico ajustado al ciclo de capital que tiene España y la estrategia de la empresaria español, que es bajar los costes laborales. Y eso requiere de una precariedad estructural, ¿bien? No puedo detenerme más. En términos geográficos hay una poralización, no una fractura territorial. Está la geografía del capitalismo español post-crisis. No puedo meter los otros mapas, pero bueno, básicamente es una alta especialización y dependencia de allí, donde se dan las condiciones para el turismo y lo agroexportador. ¿Bien? En términos ya, digamos, de jerarquía urbana, la precariedad laboral marca una fractura territorial nítida. Básicamente, para la globalización, el capitalismo español, en su factor territorial, lo que le interesa es esto y lo demás es paisaje. Y disculpen que hable de Madrid, pero bueno, es lo que más hemos trabajado. Esto es un mapa que nos recogió el país, que hizo medio apartamento. En términos, digamos, de espaciales, el modelo de precariedad laboral, como una realidad estructural, es segregadora territorial. Ahí vemos un corte nítido del sureste con el noroeste. En el noroeste, una especialización de tareas productivas, ¿no?, intensivas en conocimiento, en donde vive en gran parte, pues, de la global class, de la gente que trabaja en las transnacionales, y en el sur, logístico, industrial, lo más contaminante, y las rentas de trabajo, y la clase nueva, clase trabajadora, sobre todo el sector servicios. ¿Bien? Bueno, aquí pongo lo que sería una tipología de las clases sociales en España, y luego, pues, bueno, expresado en ejemplos. Pero yo voy a detenerme aquí, Sira, en los últimos tres minutos o cuatro. ¿Bien? Bueno, en torno a este planteamiento del porqué, primera hipótesis que he querido plantear de la crisis, surge un capitalismo español. No voy a decir que hay una ruptura, es una continuidad, es una profundización, pero una alta especialización ya de una economía dirigida al exterior. El ciclo capital se ve roto. La presión, claramente, del ajuste salarial, ya no es un ajuste salarial como una política sectorial, ¿no?, sino como una realidad estructural, generalizada. Somos dependientes de eso, que tiene esas consecuencias territoriales que he planteado. Por tanto, claramente, si nosotros, la articulación de unas respuestas de la clase trabajadora tiene que tener en cuenta estos elementos materiales. Primera, por tanto, son siete, ¿no? Primero planteamiento. Claro, la cadena de su contratación es la respuesta a las necesidades del capital español de fragmentar la producción y el obrero colectivo, para abaratarlo, pero también para disciplinarlo. ¿Cómo responder una acción colectiva a estas cadenas de su contratación? Bueno, la huelga de Movistar es maravillosa en ese sentido, ¿no?, y la de Coca-Cola y también otras tantas. El elemento central, por tanto, de la acción colectiva del futuro no se va a realizar, no se mide tanto en dónde tengo yo el contrato. Porque yo puedo ser un trabajador de una subcontrata que se llama Cobra, Leiteca, Compro o un falso autónomo y no tengo ningún contrato. Nadie de estos tenía contrato con Movistar, pero todos trabajaban al final para Movistar. Entonces, ¿qué hizo la acción sindical? Reconstruir la cadena de su contratación hacia atrás para unir a todo el trabajador y trabajadora que sin un contrato formal, al final, la cadena le unía a Movistar. Pues si yo trabajo para Movistar, mi trabajo al final de instalar la wifi en tu casa es para Movistar, yo ataco a Movistar y, por tanto, ataco a Telefónica. Lo mismo con Coca-Cola. ¿Bien? Segunda, esto es muy importante, ¿no? Una acción colectiva que tenga en cuenta cómo reconstruir los efectos fragmentadores de la cadena de su contratación. ¿Quién es el sujeto del conflicto? Bueno, el obrero colectivo, en el marco de la precariedad, queda fragmentado. ¿Bien? En este sentido, hay que unirlo. Pero aquí hay que tener en claro que hay una irrupción de un nuevo tipo de clase trabajadora, que ya existía antes, pero ahora se ha generalizado, se ha profundizado y numéricamente ha crecido. Que es ese nuevo asalario urbano, esa clase trabajadora, de la que hablaba Jaime, del sector servicios, fundamentalmente. Si nos dedicamos a turismo, a logístico, a agroexportador y a acciones auxiliares, esa es la clase trabajadora que tienes. ¿Bien? ¿Cómo reunificar ese obrero colectivo? Bueno, la marea blanca en Madrid fue una respuesta muy buena en ese sentido. Todo una sociedad fragmentada y pulverizada en el Madrid en el neoliberalismo se une para defender un servicio público. En torno a un primer momento, que es el lanzamiento de la huelga en el sector sanitario. Pero también, aquí está la huelga de técnicos de Movistar o lo que fue de los barrenderos de Madrid. ¿Cómo ejercer el conflicto tercera característica en función de las dos anteriores? Bueno, la huelga es un elemento importante, es el elemento central de la disputa del conflicto capital-trabajo. Pero en este marco de la sociedad de la precariedad estructural, el tipo de conflicto no solo vale con la huelga. La huelga es un elemento más que se tiene que ver acompañado en un conflicto de larga duración de todo el resto de elementos de conflicto. Concentraciones, manifestaciones, actos, charlas, trabajos en redes sociales, herramientas judiciales, prácticas, culturales. Todos son elementos de ejercicio del conflicto en torno a una característica muy importante, que el tiempo del conflicto en la sociedad actual van a ser conflictos de larga duración. La huelga de Panrico, dos años. La huelga de Coca-Cola, tres años. La huelga de Movistar, nueve meses. La huelga de Telemadrid, vara para cuatro años. La huelga de residencia al País Vasco, un año. Todos estos conflictos se van a ganar, incluido el de Telemadrid. Bueno, Panrico, no. El de Valeo en Cataluña, etc. Pero han sido conflictos de larga duración, donde hay que reconstruir las cadenas de subcontratación en torno a no solo un tipo de expresión de conflictos, sino de varios. Bien, la totalización del conflicto en las políticas de alianzas, las alianzas con las capas medias. Hay que desmontar los argumentos de la empresa, derrotar el discurso de la patronal. ¿Cómo lo hizo la María Blanca? Un trabajo muy importante. Los trabajadores de la sanidad con las capas de profesionales. Hablaron con economistas, con sociólogos, con periodistas. Porque el objetivo era no solo parar los hospitales y los centros de salud, sino ganar ideológico y culturalmente el discurso de Esperanza Aguirre que decía la sanidad pública es más cara e ineficiente. La sanidad privada es más barata y eficiente. Ese elemento, al desmontarlo, fue un paso fundamental para su derrota. ¿Qué tenemos que ganar? El discurso de con la reforma laboral nos va a ir mejor. O con la precariedad laboral es la única forma de organizar el mercado laboral. O los mini-jobs es mejor que nada. Eso hay que derrotarlo y para eso tenemos que hacer una alianza con sectores, y aquí los tenemos, sociólogos, trabajadores, académicos, investigadores, con el periodista. Digo, el periodista y la periodista trabajadora. La línea editorial es otra cosa, pero eso es muy importante. Coca-Cola, aparte de una huelga heroica y épica, le gana en los tribunales a la multinacional. La marea blanca le gana. Ecologistas en Acción interpone una querella y le gana en los tribunales al gobierno de Madrid en torno a la privatización de Isabel II. Todos estos son elementos del conflicto que hay que manejar desde su inicio. Ya voy terminando. La acción colectiva es, por tanto, una praxis totalizadora. No es ver la precariedad laboral solo como un elemento de la economía y del trabajo, sino es la relación social dominante en nuestro país. Y si queremos vencerla, tenemos que plantear una acción colectiva y política totalizadora. Y en este sentido, interviene el territorio también. Coca-Cola en lucha para su fábrica, pero constantemente actúa en el territorio. No es el conflicto de Coca-Cola, es el conflicto de todo el sur de Madrid. Y el sur de Madrid, ¿por qué? Porque hay una identidad cultural que nos une. Somos el sur obrero de Madrid. Somos la periferia urbana. Bien. Los trabajadores de Movistar ocupan la sede, en la Puerta del Ángel, de Movistar en Barcelona. Una de las zonas comerciales más grandes de España con el segundo corte inglés más grande. En España no lo hicimos. En Madrid no lo hicimos y es un factor de derrota. Ahí nos equivocamos. Continuamente, 23 de diciembre, los 5 de enero, es decir, los momentos pico, los sábados y domingos de compra, los conflictos laborales se manifiestan en Madrid para romper el aislamiento al que se ven sometidos. Por tanto, la importancia de los elementos culturales de identidad y de territorio. Si no podemos vencer a la empresa por culpa de la precariedad de la persecución sindical dentro de la empresa propiamente, nos vamos al territorio y nos hacemos fuerte para vencer a la empresa. Bien. Esta es la última sira. Es muy difícil, me dirán, aquí en el este de Madrid, en el corredor de Lenares o aquí en el sureste de Madrid, como Rivas, es muy difícil poder actuar en todas las empresas del logístico, de los polígonos industriales que están aquí, si quieren visitarlo a 50 metros, aparte del Jarama, ¿no? Está a 120 metros, 200 metros, está el polígono de aquí, ¿no? Es muy difícil porque son pymes, son microempresas, son tal. Bien, no agarremos la acción colectiva empresa a empresa. Todos esos trabajadores del sector logístico sabemos dónde viven en Madrid y viven en el este de Madrid. Actuemos en el territorio en el que viven. Todo el mundo sabemos que las cajeras y las trabajadoras del Primar, de la Gran Vía, viven en Fuenlabrada, Getafe, Leganés, básicamente. Actuemos ahí. ¿Me explico? ¿Cómo actuar con todo el tema este del sector turístico y de la venta y tal, de las grandes empresas, ¿no? De H&M, de Zara y tal, en la Gran Vía de Madrid. Y es imposible, no nos dejan. Bueno, pero todo eso está concentrado en una calle. Los tenemos ahí. Lo que aparentemente era su fuerza, que es fragmentarnos en la empresa, ese obrero colectivo queda fragmentado por la precariedad, lo podemos reconstruir en el territorio obrero en el que viven, o en el que vivimos, como es mi barrio Vallecas. ¿Me explico? Y pongan estos ejemplos en las distintas ciudades en las que son ustedes, en las que provienen. Así que la nueva creación de una identidad obrera, no, es que es imposible generar una identidad obrera por la precariedad, la fragmentación y la empresa. Bueno, podemos crear una identidad obrera desde el barrio. Ahí sí. A ellos tienen ahí una debilidad. Y, por tanto, y ya la última idea, esto requiere de una transición. Como sabía que no me daba tiempo, y si era muy buena moderadora, sobre todo conmigo, entonces, bueno, vamos a actuar de dos formas. Izquierda Unida hasta ahora se ha centrado en la clase trabajadora los funcionarios de los servicios públicos. Ese es el elemento central. Pónganse en su mente quiénes son los dirigentes de esta organización, sus representantes de cargos públicos, básicamente, es ese sector, que es precisamente uno de los que más se ha reducido en su peso numérico en la crisis. Y el otro, y en mucha menor medida ya, el trabajador industrial o de grandes servicios como transportes y correos, que era el predominante antes. Sin embargo, es prácticamente inexistente, no en nuestras filas, sino en nuestros órganos de dirección, de representación institucional, de cargos de gestión, de técnicos, el nuevo trabajador del sector servicios. Segundo, el ámbito prioritario de la organización son los centros de las ciudades, en función de un dominio de la acción institucional que determina un trabajo con los medios de comunicación que están en los centros de las ciudades. Hago los actos en el círculo de Bellas Artes. O en la universidad, que me da plurito intelectual. Pues la escala geográfica de nuestra lucha tiene que ser el barrio, la periferia urbana y las zonas del interior. Porque luego vienen las elecciones y nos llevamos sorpresas. Ahí es donde se está jugando la batalla. Y miremos en el resto de países y ejemplos que tenemos en la mente. Toda la concentración de la fuerza en el barrio obrero, la periferia urbana, en las zonas del exterior, porque ahí es donde se extrae la plusvalía, el excedente, para que el capital español funcione con esta escala. Y el otro es el nuevo salario urbano. Ahí es donde están los dos elementos, donde hay que concentrar la fuerza, en todo un análisis de cómo funciona el capitalismo español, que con un gran grado de fragmentación de precariedad es muy fuerte, pero que tiene una serie de debilidades en las que nosotros nos podemos reconstruir. Y estoy confiado que venceremos. Muchísimas gracias. Muchas gracias, Edi. A continuación le doy la palabra a Begoña. Hola, buenos días. Yo me gustaría primero empezar agradeciendo la invitación a Jaime. Y tengo que empezar, además, a agradecer estar en esta mesa. Estar en esa mesa porque para mí es muy importante estar con Carlos Prieto. Me alegra muchísimo estar con alguien que fue mi maestro. Y creo que yo soy socióloga y la sociología es un oficio de vida. Y reconocer el oficio del sociólogo parte de reconocer a nuestros maestros y él ha sido uno de mis maestros. Yo voy a hacer una cosa muy rara. A lo mejor me matáis. Está penado, ¿eh? Si me matáis. Yo, en esta tarea de la precarización, clase y poder, las respuestas a la precariedad, lo que voy a intentar es hacer una reflexión sobre la precariedad. Por algo fundamental, porque lo han dicho en la mesa anterior, me parece que el primer paso es comprender. Y después, algo que se ha dicho constantemente, y se ha dicho también en esta mesa, Edi lo decía, tenemos que ganar una batalla ideológica y una batalla cultural. Entonces, en ese sentido, lo que voy a hacer es plantearme algunas cuestiones que a mí me parece que son límites de la utilización política de la precariedad como herramienta de enfrentamiento político. Creo que el concepto de precariedad en este momento es un concepto confuso. Todo el mundo utiliza la precariedad y cada cual, debajo de la precariedad, mete lo que le parece. En ese sentido, además, es ambiguo. Además, desde mi punto de vista, que podemos... Esto es una provocación, pero quiero que lo debatamos. Me parece limitado. Me parece limitado por dos razones fundamentales. La primera, porque me parece que, frente a otra cosa que hablábamos antes, la conciencia de clase, el orgullo de clase, parte de la precariedad, parte de una idea casi de sometimiento. Por lo menos, está en el marco semántico del sometimiento. Y por otra, porque a veces me da la sensación, sobre todo con las derivas que se están utilizando, a través de conceptos muy similares, como es el precariado que ha mencionado antes Jaime, y lo que hace es borrar la línea de las clases sociales. Y la tercera crítica que hago, desde aquí, digamos que estoy manteniendo un pensamiento más obrerista tradicional, y la tercera crítica es una crítica feminista radical. Me parece que este planteamiento sigue la misma lógica reivindicativa, obrerista, que llevamos reivindicando 100 años. Me parece que está centrado solo en el empleo, esta mañana estamos oyendo hablar solo de empleo, cuando se habla de trabajo se está hablando en realidad de empleo, no de trabajo. Creo que es una mirada absolutamente androcéntrica, que no nos damos cuenta que en el mundo no solo hay hombres, sino que hay hombres y mujeres. Creo que es una mirada centrada en el conflicto capital-trabajo. Creo que empezamos, o deberíamos por lo menos empezar, a plantearnos que el conflicto es entre el capital y la vida. Estas son las conclusiones, pero como no me va a dar tiempo, las digo al principio. Capital y la vida, ¿por qué? La exposición que empezaba haciendo Mir en la primera mesa acaba con una imagen que me ha encantado, cuando decía la pancarta de un hombre negro sobrevivir no es un delito. Yo creo que deberíamos empezar ahí, por la vida. Y los conflictos creo que están situados en la vida, que es el terreno del territorio, que es el que hablaba él. ¿Dónde estamos? Yo, como socióloga, necesito hablar del contexto. Y para hablar del contexto, lo que he utilizado, ¿dónde se da aquí? Ya me he perdido yo. Es utilizar una frase de Erid Moussenan, que dice que estamos en un momento en el cual la ofensiva es la mayor ofensiva realizada después de la Segunda Guerra Mundial, a escala europea. Entre el capital y el trabajo. El capital, por supuesto, sigue haciendo lo mismo que ha querido hacer siempre, que es aumentar sus ganancias, y para eso aumenta la precariedad. Edi lo ha explicado estupendamente. Y reducir radicalmente su capacidad de movilización y de resistencia. En este contexto, yo me planteaba cuáles son las posibilidades y los límites de la utilización de la precariedad como herramienta, elemento político de movilización. El año pasado, la palabra famosa, sabéis que se hacen famosas determinadas palabras, fue populismo. Creo que en lugar de populismo, la palabra más famosa, más reiterada, es precario. Tú preguntas a alguien que trabajas y ya no te dice si tiene un oficio que se decía antes antiguamente, si tiene una profesión que se ha dicho después, si tiene un tipo de contrato de trabajo o qué hace. Dice, yo soy precario, yo soy precaria, o yo trabajo precariamente. En ese sentido, la precariedad tiene un componente identitario. Es el componente identitario de una identidad laboral débil, de la que nos habla Senet maravillosamente. Pero es un componente identitario del proletariado. No nos olvidemos de quién es ese componente identitario. ¿Qué tienen algunos colectivos de personas? Y esto también lo quiero remarcar, porque no todo el mundo es proletario. O sea, tampoco nos equivoquemos y empecemos a diferenciar. Creo que llega un momento en que no podemos hablar de la totalidad, sino que hay segmentos. Sin embargo, aunque no todo el mundo es proletario, también es verdad que cada vez hay más personas proletarias. El número está aumentando. Ese número está aumentando. Jaime hablaba de un concepto importantísimo, es el tema de esa segmentación social. En este momento, yo creo que si tuviera que definir dónde está el proletario, diríamos que en los años 70, Doringel y Payoret hablaban de la segmentación del mercado de trabajo. Y decían que había un mercado primario, donde estaban colocados los trabajadores con buenas condiciones laborales, y un mercado secundario, que era de las mujeres y de los negros. En este momento, el mercado se ha desplazado, esa precariedad se ha desplazado al mercado primario secundario. Ya solo existe un mercado primario muy, muy primario. Yo sé que no depende de nadie. A los alumnos les pongo un ejemplo, los entrenadores de fútbol. Esos son los del mercado primario. Pero el mercado primario independiente… Y, además, aprovecho para hacer una reflexión en este momento que me parece importante. Hablamos de mercado de trabajo. Hemos asumido completamente el lenguaje del capital. Si asumimos el lenguaje del capital, es imposible romper las lógicas del capital. No somos mercado. No somos mercancía. Las trabajadoras y los trabajadores somos seres humanos. Y, mientras tanto, y eso es importante, y por eso quiero trabajar el concepto teórico de proletariado. Porque, además, hemos cambiado este concepto de condiciones de trabajo. Le hemos sustituido el tema de la identidad por el trabajo a la identidad por las condiciones laborales en las que ese trabajo se desarrolla. Ha habido un desplazamiento semántico que creo que es importante. Y es importante, sobre todo, para trabajar sobre la conciencia de clase. Que es algo que a mí me parece interesante trabajar, si queremos trabajar, sobre la transformación social. Cuando he estado viendo, en el sentido que decía que es un concepto confuso, qué entendemos o qué entienden las personas cuando hablan de precariedad. Todo lo que me he estado encontrando todos estos días que he estado trabajando ha sido la precariedad es el resultado, las políticas austericidas que se han utilizado para salir de la crisis. Es como si la precariedad fuera nueva. Entonces, me he hecho preguntas. ¿Qué es esto de la precariedad? ¿Pero es nueva la precariedad? ¿Y es aislada? O sea, parece que la precariedad viene así, sola. No lleva nada de la mano ni está acompañada de nada. Los fenómenos sociales no se inscriben en procesos históricos. Estamos en un proceso histórico de pérdida de beneficios del capital y eso es constante. Es una constante histórica. Si de veras es nueva, ¿en qué se traduce? He apuntado algunas cosas que me parecen interesantes para la reflexión de esa novedad. ¿Y precariedad para quién? Porque no todo el proletariado es precario. Ni es precario al mismo nivel de precariedad. Tiene elementos de ruptura utilizar la precariedad. Ahí es donde yo quiero llegar y, en realidad, hoy estaba enfermísima ayer, pero yo le decía a Carlos, yo quiero ir porque yo lo que tengo es un montón de preguntas que yo quiero escucharos para ver cómo las resuelvo. Porque, como veis, son todas dudas. Y la última, ¿no será la precariedad una forma explícita de explotación? Simple y llanamente, que se ha revestido de distintas formas en distintos momentos históricos. Entonces, yo utilizo mucho Google porque me parece que es una forma de ver el pensamiento social sin tener que reunir a la gente. Y he buscado precariedad. Entonces, busco precariedad y lo primero que me sale es muchas referencias y dice España líder en pobreza y precariedad laboral. Y esto, muchas llamadas de este tipo. Como veis, el campo semántico de la precariedad está claro. Es la exclusión, es la pobreza, es la depobredización. Voy y me voy a los diarios de derechas y me voy y busco en diario en libertad digital. Y dice libertad digital, tiene un titular que dice los tres datos que desmontan la alarmante precariedad laboral, entre comillas, que ven de la izquierda. Bueno, yo, ¿qué entiende la derecha por precariedad laboral? Hay que conocer qué entiende el enemigo, es fundamental, si queremos ganar. Entonces, ¿qué entiende la derecha por precariedad? Pues básicamente lo que nosotros, inestabilidad. Habla de empleo temporal, empleo a tiempo parcial, empleo juvenil, que lo ha dicho también Jaime. Lo mismo que la izquierda. Me voy a referentes de la izquierda y cojo la Fundación Primero y del Mayo, que tiene un estudio sobre precariedad laboral. Y me habla de prácticamente los mismos componentes. Me habla de número de empleos, es decir, de paro. Me habla de contratación temporal y contratación a tiempo parcial. La temporalidad se refleja en estos tres elementos. ¿Qué contienen estos tres elementos? ¿En qué se concretan? De forma muy rápida voy a decir tres datos, porque si no, los socios no somos un rollo. En España se han perdido el 3,3 millones de puestos de trabajo, el 16% de los empleos. Los últimos datos cogidos del otro día se ve como no solo sube el paro, sino cae la afiliación. Este dato es importante. Se sigue destruyendo empleo público. Alguien decía aquí esta mañana que hay que acabar con el estado de bienestar. Se sigue destruyendo empleo público. Y esto es importante. El empleo público solo en dos años se destruyó en un 10%. El paro tiene nombre de mujer. El precariado, la precariedad, tiene rostro de mujer. En este momento, siendo mucho menor población activa, hay más de dos millones de mujeres paradas, menos que de hombres. Siete de cada diez personas que han engrosado las filas del paro en enero somos mujeres. Yo lo digo por una cuestión de orgullo, no solo de orgullo de clase, sino de orgullo de género también. La segunda variable, la temporalidad. ¿Qué pasa con la temporalidad? Pues durante el año 2012-2013, ocho de cada diez empleos perdidos eran indefinidos. Por tanto, en ese momento bajó la temporalidad. Claro, se estaba despidiendo a los indefinidos. De 2013 a 2014 se han creado 245.000 puestos temporales, que representan el 85% del empleo. Tenemos una temporalidad del 24% más o menos. En enero, solo el último enero, cuando nos dicen esto que vamos muy bien y estamos mejorando, que sepáis que el 91% de los contratos firmados eran temporales. Que la temporalidad afecta mucho más a las mujeres, que están en el 24%. Pero quiero decir algo. Esto ahora nos alarma. En 1994, la temporalidad de las mujeres era del 40%, pero nadie se llevó las manos a la cabeza porque afectaba a las mujeres. Y la última cosa, la tasa de temporalidad en el empleo público es 10 puntos superior en las mujeres, nuevamente. Pongo aquí las tasas de temporalidad del empleo público, porque además se ha vendido esa idea de que, bueno, como estás en la Administración, por lo menos tienes un trabajo estable. Mentira. Mirar, no solo no hay empleo estable, sino que hay una diferencia entre los hombres y las mujeres abismal. El gráfico azul, que lo he cambiado para variar, es la temporalidad de las mujeres en el empleo público. Y la última cuestión era el tiempo parcial. ¿Qué pasa con el tiempo parcial? Pues que lo que está sucediendo es que se destruye empleo indefinido a tiempo completo y aumenta la contratación indefinida a tiempo parcial. En enero, casi 1,6 millones de contratos han sido a tiempo parcial. Y, nuevamente, el tiempo parcial es una característica femenina. De las mujeres que trabajamos, el 25% lo hacemos a tiempo parcial, con todo lo que significa. Por tanto, ¿qué es la precariedad? Pues un fenómeno que afecta especialmente a determinados colectivos. He hablado de mujeres, pero ahora he tenido otra cosa de jóvenes. Si me da tiempo, lo hablo y si no, no. Es un fenómeno que está asociado a la cantidad y, fundamentalmente, a la calidad del empleo. Y yo me planteo algo que me corroe. Frente al trabajo decente, se apuesta, desde el punto de vista del poder, por la precariedad. Y nosotros también. Sin embargo, entre el trabajo decente y la precariedad, creo que hay un abismo. Y creo que hay un abismo importante. ¿Por qué? Porque el trabajo decente habla de lo que tenemos, lo que se tiene, acceso a empleo, protección, estabilidad, seguridad, desarrollo de nuevas habilidades, salario, representación sindical. Sin embargo, la precariedad se está aludiendo a lo que carecemos. Estamos hablando desde la pérdida. Entonces, no tenemos empleo, no tenemos trabajo fin, no tenemos contratos a tiempo completo, no tenemos salario digno, no tenemos derechos laborales, no tenemos dignidad. ¿Cómo podemos apelar desde ahí? El trabajo decente nos está remitiendo a los trabajadores, a las trabajadoras, a los proletarios. Los proletarios estaban orgullosos porque hablaban de lo que tenían, su prole, que en definitiva era la fuente fundamental para la regeneración del capital. Y estaban buscando y aspirando a mejores condiciones de trabajo para la clase trabajadora. Hablar de precarios, hablar de precariado ya, sí que es que me niego a hablar de precariado. En los términos que hace Stanley, está hablando de situaciones eventuales, pasajeras. Están como, de paso, están pensando que somos clase media, que, bueno, tenemos que pasar un mal rato, pero al final pasará, como las tempestades, ¿no? Sin historia, sin presencia de grupo, sin lucha por un empleo más digno, simplemente con no empeorar lo que tienes. Y, en ese sentido, lo que me planteo y lo que os planteo en estas jornadas es si trabajar desde la precariedad, desde el precariado, no desactiva la lucha de clases. Si esto es nuevo o surge de la crisis y, de verdad, es una respuesta a la misma. Si nos afecta a todos por igual. ¿Y qué nos va a afectar a todos por igual? No nos afecta a todos por igual. Hemos visto cómo afecta mucho más a las mujeres. Hemos visto cómo afecta mucho más a los jóvenes. Pero los jóvenes tampoco están… Ay, se me ha quedado… Se ha quedado colgado. También hice esta búsqueda ahí completamente. Todo el tiempo es jóvenes y mujeres. Bueno, son presas del precariado. No hablo de la pobreza porque pensé que iba a venir Ana y iba a hablar ella, pero está… Eh, eh… Pero bueno… Es Sira, que está desde ahí. Sira, no me… Está interrumpiendo. Ah, entonces, no. Con los jóvenes lo que quería decir es que una idea que quiero reforzar, creo que es una idea muy granciana, como en la mesa que hemos empezado también. No podemos decir que todos los jóvenes sean iguales. Ha hecho alusión, Jaime, a un estudio sobre los jóvenes y cómo viven los jóvenes la precariedad. Hay un estudio que a mí me gusta mucho porque hablan los jóvenes de cómo caracterizan ellos la precariedad. Y hay tres tipos, al menos, de situación que experimentan los jóvenes. Hay jóvenes con bajo nivel de cualificación, los jóvenes de nuestros barrios, los que no tienen una formación determinada. Aquellos naturalizan la precariedad. La naturalizan hasta tal punto que la incorporan como un rasgo distintivo esencial. Es una especie de compañera de viaje de su mundo laboral. No analizan su situación en términos particulares. La analizan en condiciones de vida de su entorno laboral. Alienso casa bastante bien con lo que cantaba Edi al final. No va el ordenador, ¿eh? Bueno, tenemos aquí a un colectivo que, como digo, de jóvenes con baja cualificación. Teníamos… Bueno, si no os lo cuento, pero me da rabia. Ah, y hay un… Este. Y este es un… Me parece que los verbatim de la gente, lo que dicen las personas, lo que tenemos que tener es capacidad de comprender y, sobre todo, oídos para escuchar. Porque este tipo de jóvenes de barrios y mucha formación que tienen un trabajo que nosotros llamamos precario, dicen cosas como esta. La mayoría de mis trabajos han sido precarios, sí. Por condiciones, por salarios, por trato. No sé. No sé si atreverme a decir que explotación, porque quizá, pero en ocasiones me he sentido explotado. En ocasiones, sí. Trato vejatorio, no, por supuesto, porque no lo soportaría. Pero a veces me he sentido esclavo del trabajo. Muchas veces he trabajado al límite de mis posibilidades. He supuesto esto. Esto me parece una explotación. Y recupero la palabra explotación porque a mí me sigue pareciendo una palabra central. Había otro grupo de personas que son los jóvenes que están trabajando, pero en algo que no han estudiado. ¿Cómo viven estos jóvenes esa precariedad? Pues, ¿cómo lo viven? Como una situación de tránsito, como una situación, además, absolutamente individual. Que si yo me esfuerzo y trabajo mucho, si yo a Edith le mato, yo voy a conseguir el trabajo. Esto lo veo en mi universidad y en mi departamento todos y cada uno de los días. Que no podemos hacer el mismo discurso político ni tener los mismos argumentos con este tipo de población que con el anterior. Y hay un… Bueno, y estos, además, están enfadados. ¿Por qué están enfadados? Porque creen que se merecen más. Porque no es porque les paguen poco. Les pagan poco para lo que saben. Con lo que yo he estudiado, ¿cómo me pueden pagar esto? Y dice, me genera mala leche que acabe la carrera hace la leche de tiempo. Que tengo experiencia, que sé inglés, que tengo un huevo de cosas. Es que es verdad que me considero una persona súper… Vale. Veinte minutos. Vale. Y el tercer grupo, que serían aquellos que están trabajando en lo que han estudiado. Y aquellas personas que están trabajando en aquello que han estudiado se perciben a sí mismas como privilegiadas. Estoy hablando de jóvenes con sueldos milieuristas. No estoy hablando de gente que se consideran privilegiadas pura y simplemente por tener un trabajo para lo que se ha formado. Por tanto, si utilizamos la precariedad como elemento de lucha, yo lo que diría es que vayamos a los padres, vayamos a Engels, a Marx y, sobre todo, a Morris, que fueron los que trataron la primera vez el término de precariedad, en donde lo que hablan es relacionándolo con la expulsión del trabajo, con la expulsión de la clase obrera, por ser un subproletariado por debajo del proletariado, por no caer en la población excedente. Y acabaría diciendo que el mejor reflejo y el mejor trabajo que se ha producido ha sido el que hace Bourdieu recuperando a los antiguos, a Marx y a Engels. Y plantea, ojo, hay una barrera entre el proletariado y el subproletariado, que sería ese que estamos llamando precariado. Hay una fractura entre esos subproletariados y el proletariado, definido este último por la estabilidad necesaria para lanzar una revolución política. Esta es una frase de Luillacá, que fue el mejor alumno de Bourdieu, que es el crecimiento de la precariedad de la clase obrera, su movimiento hacia la desproletarización, en lugar de hacia una unificación del proletariado. Y desde aquí yo diría que, retomando esto, creo que la precariedad tiene muchos límites, porque no habla del empleo, sigue hablando del trabajo, y no habla de la vida. Y cuando no hablas del trabajo, y cuando solo te limitas a hablar del trabajo y no hablar de la vida, creo que no estamos haciendo ninguna revolución social. Estamos haciendo una revolución, que me ha encantado el primer ponente, cuando estamos haciendo un relato de lo que intentamos hacer, pero no estamos profundizando en las verdaderas contradicciones que tenemos para la supervivencia de la vida. Porque, como decía este negro, yo me lo apunto, sobrevivir es un derecho. Muchas gracias, Begoña. A continuación, terminamos con esta mesa con Carlos Prieto. Carlos, cuando quieras. Hace dos décadas había muchos países europeos donde el tema de la precariedad no les sonaba a Chino. No era un problema para ellos. Hoy, la precariedad se ha convertido en un problema al cual se refieren todos los investigadores, todos los políticos y, sobre todo, toda la gente de composición de izquierdas en todos los países europeos y hasta en el mundo entero. Pero, esto llevó consigo la utilización de la propia categoría de precariedad. Y eso plantea problemas, como se ha señalado en la mesa, se ha señalado también Begoña, que al haber una reflexión y tantas escritos, tantas investigaciones sobre precariedad, al final hay tanta diversidad de precariedad, de definiciones, perdón, que casi cada investigador tiene su propia definición. Yo voy a intentar aportar algún elemento que permita explicar esta diversidad. Pero ello invita a, uno, puesto que es una cuestión crucial en la lucha social actual, conviene entrar en esta lucha de ideas. Antes se nos invitaba a ello. Para, a través de ella, reformular el planteamiento de esta cuestión de cara a poder avanzar en términos progresistas. ¿Cómo plantear una reflexión sobre la precariedad, digamos, que invite, desde un planteamiento riguroso, a profundizar en ella para encontrar vías de salida a esta cuestión tan crucial? Hoy mismo, y es una casualidad, a mí en el periódico digital de Nueva Tribuna, ¿se llama así? Yo creo que sí, ha salido un artículo que ya no sabía que iba a salir, que yo dormí, en el cual trato de esta cuestión de un modo que creo que es sugerente, y lo voy a recoger más allá de lo que había preparado aquí. Fijaos bien, llevamos un año y pico, que salvo el mes de enero, que ha apuntado Begoña, nos vienen diciendo permanentemente que la creación de empleo es constante, que la caída del desempleo es constante, insisto, en el último año, año y medio, una cosa así. Y nos ofrecen datos estadísticos al respecto. Es la interpretación mayoritaria, sobre todo, de la prensa y de los medios de comunicación dominantes. Y, sin embargo, uno se encuentra con una sorpresa que es la siguiente. En el mismo mes de enero, cuando todavía no había tenido lugar esta caída, esta subida, perdón, del desempleo del mes de enero, la encuesta del CIS, en la cual se preguntaba a la población española cuál era el problema más importante, el 74% de la población decía que era el paro. Y entonces uno se pregunta qué coño está pasando en España, que estamos creando empleo a manchalba, y, sin embargo, la inmensa mayoría de la población dice que el problema principal sigue siendo el paro. Pero no solo eso, sino que en la serie estadística del CIS aumentaba la población que decía que el problema más grave era el paro. ¿Qué pasa aquí? ¿Por qué hay tanta teórica creación de empleo? Y, al mismo tiempo, la población española, fundamentalmente la población trabajadora, considera que no hay creación de empleo, que lo que hay es un aumento del paro. ¿Por qué? Porque ese es su problema principal. ¿Cómo entender esto? Yo creo que una de las formas de hacerlo es la siguiente. Yo he reflexionar sobre la genealogía de la propia categoría de empleo. A veces damos por obvio, porque no lo han impuesto así, sobre todo los economistas y los políticos, que la categoría de empleo es muy sencilla. ¿En qué consiste? En contabilizar el número de personas que en la semana de referencia, que en la semana anterior a aquella a la cual se pasa la encuesta de la EPA, dicen que han estado trabajando al menos una hora a la semana. Y para los economistas, investigadores, políticos, el empleo es ese. Como veis, una definición absolutamente simple. Históricamente, esa definición era mucho más compleja. Porque si vosotros, y más los que os dedicáis a leer obras de nuestros clásicos del siglo XIX, en el siglo XIX nadie hablaba de empleo, absolutamente nadie. La categoría de empleo no existía. ¿Cuándo empieza a existir la categoría de empleo? Cuando, como resultado de los retos del movimiento obrero al orden predominante, termina por considerarse que no todo trabajo realizado en el mercado es decente y que hay que proteger el empleo, perdón, el trabajo, para permitir que la vida de los ciudadanos, y en particular la vida de los trabajadores, sea mínimamente decente. Entonces, os dais cuenta. Es a principios del siglo XX cuando se inventa en una categoría, no por razones científicas, sino por razones políticas. El empleo es el trabajo realizado en el mercado, pero con ciertos requisitos que van en el camino de permitir que la población trabajadora pueda llevar una vida decente. Es decir, que se inventa la categoría de empleo como una categoría normativa. El ser del empleo depende de su deber ser. No todo trabajo realizado en el mercado es empleo, solo el empleo realizado en ciertas condiciones. Claro, si nosotros pensamos entonces que el empleo, el verdadero empleo, se define en base a una serie de requisitos normativos, y esto es estrictamente científico, aunque en el otro lado nos lo oculten, ¿qué quiere decir? Que hay posiciones, es perfectamente posible tener posiciones que definen el empleo en una línea de desarrollo muy similar. Y a mi modo de ver, en la idea que tiene la población española acerca de la evolución del empleo y del paro. Aumenta el empleo, pero es que lo que aumenta no es el empleo. Lo que aumenta es un tipo de empleo que no es un verdadero empleo. Entonces, ¿qué es lo que sucede? ¿Por qué? Porque el empleo que se crea no me permite a mí, o no permite a la ciudadanía, no permite a los trabajadores llevar una vida digna, una vida decente, que es la categoría que cada vez se impone más. Claro, en ese sentido, se entiende perfectamente que haya, que la mayor parte de la evaluación considere que efectivamente el primer problema es el paro. ¿Por qué? Porque la creación de empleo que tiene lugar es un empleo que no es verdadero empleo. Es decir, la creación de empleo no es una creación de verdadero empleo. ¿Por qué? Porque no responde a aquellos requisitos que la población considera que son necesarios para definir el empleo como un verdadero empleo. Pero daos cuenta que podemos dar un paso más, que es el siguiente. Si el empleo se define predominantemente en base al respecto de un determinado número de requisitos y normas que permitan llevar una vida digna, también hemos de considerar que el desempleo tampoco cumple estos requisitos mínimos. ¿Por qué? En toda sociedad que pretenda ser moderna o cohesionada, debe ofrecer a la población la posibilidad de trabajar decentemente. Es decir, que ese falso empleo no es el único problema que define la carencia de empleo, sino que también el paro. Y por lo tanto, porque tampoco el paro, el desempleo, es una situación que permite a la población vivir decentemente. Entonces, fijamos bien. Si interpretamos nosotros la definición tanto del empleo como el desempleo en términos normativos, porque ninguno de los dos son el verdadero trabajo, hemos de adicionarlos para analizar la fractura social que atraviesa nuestra sociedad. Entonces, daos cuenta, si nosotros, en lugar de decir hay tal tasa de paro y además hay tal tasa de empleos precarios, si sumamos a la vez los empleos llamados precarios, que no es el hombre del empleo y los parados, nos da una tasa. Fijaos bien. Esto como corre. Ahí tendría que correr. Fijaos bien. Cuando sumamos parados y precarios, que no es el empleo, y calculamos ese número sobre el porcentaje total de la población asalariada, que es la única que puede tener un empleo precario y temporalmente contratado, fijaos bien que en España prácticamente la mitad de la población trabajadora vive en situación precaria, en situación anormal. La mitad no es el 18% del paro, no es el 26% de empleo precario, sino que es prácticamente la mitad. Claro, una fractura, una organización, una configuración social del empleo que divide por la mitad la población asalariada, haciendo que solo la mitad pueda llevar un, tener un trabajo de centro para llevar una vida decente y que hay otro 50% que no puede llevar una vida decente, es una fractura importante. Sin duda, no será la única, pero sin duda, no solo es importante, sino que es mucho más importante que si hubiera solo un 18% de paro más un 26% de empleo precario. Pero si tenemos en cuenta ese cálculo, veremos otros datos muy importantes, que, vamos a ver, yo creo que están aquí. ¿Veis? Uno, que no se trata de un rasgo este de la existencia de una fractura que divide por la mitad la población que haya aparecido con la crisis. Es un dato que prácticamente se ha convertido casi en permanente de la configuración social del empleo en España. Fíjame bien, coge el año 2000 o 2007, el 2007, el punto de crecimiento del empleo en España. ¿Cuál es el porcentaje de trabajadores que o bien están en paro o bien empleo precario? El 44%. Sube un poco durante la crisis, pero no es cosa que todavía el año 2000 estamos en la mitad. Es decir, que es un problema estructural y que hay que abordarlo como un problema estructural. La exclusión de la mitad de la porción de la salaria del empleo decente afecta prácticamente a la mitad. Pero además la relación con otros países. En esta tabla estamos a mucha distancia. Es decir, que España es un país en el cual la precariedad o si queréis la exclusión social a través del desempleo o de la precariedad es con mucho la más elevada. Quiero dar un paso más y es que creo que para un análisis de fondo del problema de la precariedad y riguroso debemos contemplar también las condiciones en las cuales se sostiene materialmente esta precariedad. Algo de ello ha contado y antes yo voy a presentarlo a través de este esquema que veis ahí en el tabla. Un esquema en el cual tiene en cuenta las políticas públicas que son las que definen o tienden a definir la norma de lo que es decente o no es decente en el empleo pero al mismo tiempo hay que tener en cuenta el tejido productivo hay que tener en cuenta y voy a insistir mucho en eso los recursos de poder sindical el poder de los sindicatos del centro de trabajo y en general hay que tener en cuenta las tramas productivas jerarquizadas en el espacio social reproductivo no voy a alargarme en esto pero sí quiero hacerlo ver bueno primero he insistido mucho en ello el tejido productivo se desagrega ramas tamaño y relación entre empresas mucha subcontratación claro las subcontrataciones las condiciones materiales que favorecen plenamente la precariedad en el empleo pero además la organización esto último que yo digo aquí también es muy importante que en general en España se organiza el trabajo de un modo muy descualificado por así decirlo apenas si nosotros se comparamos con otros países otros países utilizan la fuerza de trabajo a través de trabajos en equipo con inteligencia etcétera etcétera y en España sigue organizándose el trabajo de un modo muy descualificador muy teniendo como referente el modelo taylorista y fordista pero yo quiero subrayar porque de eso ha hablado Eddy subrayar mucho la importancia de los recursos de poder sindical para hacer posible el buen empleo el buen empleo y en general la existencia de mucho empleo fijaos bien si nosotros tenemos en cuenta la tasa de afiliación por sectores y la precariedad y el empleo los datos no son actuales pero como trato de reflejar una relación estructural vez en las empresas de menos de 10 trabajadores con una tasa de afiliación muy baja la tasa de contratos temporales es muy alta y a medida que vamos elevando cuanto más afiliación en términos de política de buen empleo ¿qué quiere decir? que si queremos tener buen empleo hay que favorecer la instalación de establecimiento de la acción sindical en todos los centros de trabajo pero no solo dejando a las centrales sindicales que ellas se lo ganen sino como política pública como política pública es algo de lo cual apenas se habla sin recursos de poder sindical en los centros de trabajo y globalmente va a ser muy difícil que el reto de superar la precariedad en todo el sentido que digo yo sea posible y no voy a abundar pero si quiero subrayar que como yo señalaba antes las posibilidades de configurar socialmente el empleo distribuyendo la población entre estable o decente y precaria o en desempleo depende de las tramas jerárquicas del orden social reproductivo antes se me había subrayado algo muy importante cuando cuando uno define el empleo o el desempleo definiéndolo como una norma social daos cuenta que lo importante es el sentido de la norma es decir que porque un empleo puede ser temporal o no a tiempo parcial o no pero lo importante para definir si es precario o no es precario es si permite vivir decentemente o no si hubiera empleos temporales que permitieran vivir decentemente no serían precarios si hubiera empleos a tiempo parcial que permitieran vivir decentemente no serían precarios y eso lo define no la ciencia la sociedad y los propios trabajadores si vosotros hacen un repaso de cuántos trabajadores a tiempo parcial lo son sobre todo mujeres evidentemente lo son porque no han encontrado un tiempo completo cada vez más en España cada vez más porque antes era menor esa tasa cada vez más sobre todo mujeres dicen que han cogido un empleo a tiempo parcial porque no han encontrado otro y lo mismo en empleos temporales pero daos cuenta que si fuera un tipo de empleos que permitieran una vida decente probablemente este debate lo importante es la norma es decir se trata de crear defender y promover empleos que permitan vivir decentemente evidentemente que en las circunstancias actuales es mucho más fácil que un empleo a tiempo completo y por tiempo y definido sea decente que uno que sea lo contrario bueno yo estaba señalando como claro el orden del empleo sería plenamente relacionado con el orden social reproductivo y el orden social reproductivo en buena medida las tramas jerárquicas también se reflejan a partir del orden productivo pero tienen su propia jerarquía y la más importante porque es transversal es la de género si nosotros no contemplamos la dimisión de género o la dimisión de etnia o la dimisión de generación no vamos a poder entender del todo la configuración social del empleo ¿por qué? porque esto se proyecta sobre el empleo y vemos que efectivamente las mujeres les afecta más la precariedad que a los hombres a los jóvenes que a los adultos a los nativos que a los inmigrantes ¿pero por qué? porque hay tramas sociales de jerarquizaciones y de las cuales se sirve el sistema de producción y para que veáis como efectivamente el orden social reproductivo esta relación de género es asimétrica me he limitado a tener una tabla de la organización de los tiempos de la encuesta de empleo del tiempo del INE del año 2010-2011 que es la última es la última es un porcentaje sobre el total distinguiendo de trabajo remunerado trabajo remunerado y tiempo libre el tiempo libre es una cuestión que apenas consideramos y en la investigación a la cual hacía referencia antes que yo he tenido la suerte de poder coordinar y se titula trabajo cuidados tiempo libre y relaciones de género las relaciones de género cada vez son más importantes o sea no quiero profundidad porque es realmente clave para por ejemplo ver cómo está organizada la producción y la reproducción pero la cuestión de tiempo libre no nos preocupa a nosotros no nos interesa nada y sin embargo cuando hablas con la población dice sin tiempo libre yo no tendría sentido mi vida no tendría sentido aunque no sea más que para ver sentido al trabajo una de las cuestiones que nosotros planteamos como resultado de la investigación era el de que a veces el tiempo libre daba sentido al tiempo ocupado por el trabajo dice cuando uno empieza las vacaciones le pregunta ¿y por qué empieza las vacaciones tan feliz? porque me las he ganado entonces yo he trabajado para tener vacaciones ¿te das cuenta? me muero en medio de eso bueno pero aquí voy iba sobre todo a cómo la composición de los tiempos de hombres y mujeres como resultado de las investigaciones es claramente diferente el tiempo remunerado que es el trabajo en porcentaje los hombres dedican el 35% del tiempo de una jornada activa las mujeres el 24 trabajo no remunerado que son los oficios y la casa mujeres el 36% los hombres el 16% y el tiempo libre los hombres casi el 50% ¿te das cuenta? que se ha incluido toda la población de 15 años y más también los jubilados etcétera etcétera es decir y por lo tanto es una media con lo cual dos cosas una que efectivamente hay una composición en la organización social de la vida cotidiana de hombres y mujeres radicalmente distinta o profundamente distinta y el que más que está relacionado y dos que si sumamos trabajo remunerado y trabajo no remunerado la suma de esos porcentajes entre las mujeres es superior a los hombres es decir que los hombres tienen el privilegio o tenemos el privilegio de disfrutar de más tiempo libre que las mujeres que yo termino quiero decir ¿por qué he añadido yo reflexiones tomando como partida y escuchando este triángulo? porque si queremos llegar hasta el final para superar el gran reto de esta fractura social entre trabajadores integrados y trabajadores excluidos por el trabajo precario y por el desempleo no solo hay que cambiar las normas que hay que cambiarlas pero hay que ir cambiando otras cosas importantes como es el tejido productivo como son el poder los recursos de poder de los sindicatos y reducir o suprimir las relaciones jerárquicas que hay en el espacio social reproductivo y son ideas que ahí os dejo por interés muchísimas gracias Carlos ha sido clarificador sin duda las clases se construyen en la lucha de clases la precariedad es un factor disciplinador la lucha contra la precariedad es una lucha ideológica cultural relaciones laborales que tienden a individualizarnos volver a politizar el trabajo hacemos análisis de clase para hacer política no nos ha interesado la precaria desconocida de esta persona depende la salida a la crisis la única herramienta que tiene el capital para reproducirse es reducir el precio de la fuerza de trabajo en general el proceso de trabajo está globalizado la precariedad laboral marca una fractura territorial nítida el elemento central no está en donde está tu trabajo sino para quien trabajas para ganar el conflicto del futuro debemos tender a unir a todos los afectados y afectadas por el mismo en la era de la nueva acción colectiva ganar significa prepararse para dar conflictos de larga duración hay que desmontar los argumentos de la empresa derrotar el discurso de la patronal actuemos en el territorio para vencer a la empresa global crear identidad obrera en el barrio entender que el conflicto también se da entre capital y vida cada vez hay más personas proletarias no todo el proletario es precario la derecha y la izquierda entienden lo mismo por precariedad trabajar desde la precariedad desactiva la lucha de clases explotación es una palabra central la categoría empleo como categoría política en España la mitad de la población asalariada vive en la precariedad la precariedad es un problema estructural se organiza el trabajo de forma muy descualificada si queremos tener buen empleo hay que fomentar la acción sindical en los centros de trabajo la distribución del trabajo precario entre precario y decente depende de la trama jerárquica del orden social reproductivo las relaciones de género son cada vez más importantes el tiempo libre da sentido al trabajo al tiempo ocupado los hombres tenéis el privilegio de disponer de más tiempo libre que las mujeres tenemos que acometer una transición política organizativa y cultural hacia una nueva realidad os lanzo este crisol de ideas como punto de partida para que hagamos un par de preguntas tres preguntas este crisol a modo de conclusiones para invitaros a que hagáis dos o tres preguntas que es el tiempito que tenemos para que podamos aclararlas lamento mucho que hayamos quedado tan cautivas del tiempo pero creo que la exposición inicial ha sido lo suficientemente interesante y espero que nos llevemos todas herramientas ¿alguna, alguno? tengo un par de palabras por ahí perdonad necesito las gafas porque no veo ni torta sí pues rápidamente sí bueno soy Pablo de Galicia y quería bueno incidir o notar que ha hecho en falta en el tema de los circuitos de capital que explicó Edi el tema y el análisis sobre el tema de la gestión de la energía de cómo incide y cómo precariza también cómo se está gestionando el tema de la energía porque en el tema del análisis me falta que es una de lo que nos está llevando también que en ese pseudo lenguaje capital de capitalista de la eficacia incida en que también va está incidiendo la subida de precio de la energía en la bajada de también los salarios porque para conseguir esa competitividad al final la parte más débil siempre es la de los salarios y luego incidir que me falta un poco el análisis internacionalista de todo el debate de la precariedad que no se ha hecho ninguna referencia y creo que es fundamental porque de igual manera que la precariedad comenzó con la externalización en España la globalización también está suponiendo que tenemos que hacer nuestros también a los otros precarios de fuera que están sufriendo la precariedad y que también son nuestros propios precarios o sea que la globalización la externalización en países internacionales disminuyendo tan drásticamente y tan dramáticamente sus condiciones de trabajo también tenemos que hacer los nuestros como parte también de este análisis de la precariedad Hacemos la ronda de preguntas completa y hacemos la ronda completa también de respuestas creo que había otro compañero allí y otro más al fondo y otro aquí delante todos varones por cierto así como por comentarlo yo quería decir que no solo a la clase discriminada como bien has dicho todo el que trabaja por un jornal es proletario yo creo que la primera la primera batalla que teníamos que hacer es convencer al proletario que no es clase media porque la gente proletaria no solo los que están sufriendo más las crisis y eso nuestros compañeros proletarios se creen burgueses clase media yo creo que esa es la gran victoria de la derecha y la gran derrota de la izquierda yo empezaría por ahí por convencer al proletario de lo que es porque si no con las clases discriminadas o sufridoras o tal pues creo que no se gana la batalla vamos es lo que quería decir y en cuanto a los hombres no todos bueno hay una compañera también aquí delante que le vamos a dar la palabra buena soy Teresa vengo de dos hermanas Sevilla me he animado con esto de que no había ninguna mujer voy a ser valiente y voy a ser para adelante un poco aunque no tenga mucha trascendencia yo creo que como habéis dicho hay muchos análisis muchas definiciones de precariedad pero hablando de empleo quizás lo que pienso que igual hay que focalizar más es porque hay precariedad hay precariedad porque no hay empleo o trabajo ahí me he quedado eso me ha gustado mucho de trabajo y empleo si yo tuviera un empleo en condiciones no cogería uno precario entonces claro ante la falta de empleo por eso hay mucha precariedad y porque no hay empleo creo que a los poderosos les interesa que haya menos para que nos peleemos como en la planta de Nissan con los monos de diferente color por el trabajo precario y lo cojamos y trabajemos por menos dinero yo creo que a ellos les interesa que es por eso por lo que no se genera empleo de calidad con el cual los trabajadores y las trabajadoras estaríamos más contentos más felices Muy muy rápido una serie de preguntas por un lado para Begoña un concepto que me gusta mucho que le leí que me gustaría que explicas era el de que estamos viendo una domesticación del trabajo con todo lo que eso implica por otro lado si hablábamos de las dificultades de la acción sindical en las pequeñas empresas o como la acción sindical mejora esas relaciones laborales ¿qué tarea tenemos también de repensar el sindicato? Tercero si hablábamos de que la juventud se identifica mayoritariamente con la categoría de generación y que se ha movilizado efectivamente cuando los mensajes iban dirigidos a ese segundo grupo que hablaba Begoña que ha vivido sus experiencias o sus expectativas frustradas ¿qué mensajes o qué acción tenemos que hacer para ligar a esa juventud que se identifica generacionalmente a ese discurso de clase que supera esa segmentación que también lo es de generación y por último creo que era antes de ayer la compañera de Unidos Podemos Sofía Castañón presentaba una iniciativa en el Parlamento por los permisos iguales e intransferibles de maternidad y paternidad ¿qué tipo de iniciativas dentro o fuera de las instituciones podemos hacer para acercar esa división de sexual del trabajo y dificultarla para que podamos ir digamos minimizando esas diferencias? Dan para una mesa cada una de las preguntas para una mesa más Hola buenas tardes soy Miguel de Castilla-La Mancha un par de cosas lo primero hay una cosa que lo he comentado a la comida con los compañeros es que nos ha desaparecido en el discurso también el papel que tuvo inicialmente de precarización de las relaciones laborales como fueron las 7T que fue la primera avanzadilla importante de ruptura dentro del movimiento sindical y de los propios trabajadores yo en mi pueblo en Manzanares hay una fábrica de Santana que en el Gran Ere del 94 de los 70 trabajadores que despidieron a los pocos meses la mitad de ellos volvieron a la empresa a trabajar pero ya a través de la ETT y ya ganando 35.000 presentes menos al medio de las que ganaban en el mismo puesto de trabajo que estaban a estas fechas luego también la estructura que se ve de contrato precario contrato en tiempo parcel y demás también obedece y es una cosa que quería que si lo podéis comentar al modelo productivo que tenemos en nuestro país de alta temporalidad no solamente por las campañas turísticas en Castellan también en Andalucía por las campañas agrícolas la aceituna la vendimia y luego también cómo se influye también en el sistema de pensiones que también esa quiebra acelerada del sistema de pensiones viene a precarizar la última etapa de la vida de las personas que es si se pone en riesgo una pensión pública suficiente y digna en relación con la vida con la vida laboral que se ha tenido pues sería quizá ya la precarización entera de toda la vida de las personas ¿no? ¿y puedo yo? venga va yo soy Marga Ferré de la Federación de Madrid me ha gustado muchísimo la imagen de Jaime de los Simpsons ¿no? y me ha gustado sobre todo porque por lo menos hay una a ver si lo expreso bien toda esta precarización de la clase trabajadora en España eso tiene consecuencias no solo culturales sociales y además políticas claro que las tiene cuando mañana veamos con los compañeros que vienen de fuera de España la situación de la extrema derecha en el resto de Europa hay un elemento que hay que entender cuando se dicen que los trabajadores en Francia votan a Marine Le Pen o que el trabajador blanco en Estados Unidos es quien ha votado a Donald Trump yo no estoy diciendo que eso no sea cierto lo que quiero entender es por qué y ellos nosotros me habéis dado parte de la respuesta es decir si no hay una izquierda que pone en el centro de su proyecto político a esos grupos subalternos decía Jordi Mir esta mañana otros lo harán el único acierto de Donald Trump bajo mi perspectiva en esta campaña es que ha entendido lo que no entendió la pseudo izquierda americana que es que el trabajador la clase trabajadora tradicional es parte del motor del cambio el que sea pero puede modificar una estructura política despreciar a ese sector me parece un error garrafal y me parecería que nosotros tenemos que hacer esa reflexión para no caer en ni en despreciar a quien vote de la extrema derecha sino entender las causas estructurales que están detrás de que al final un sector de la clase diga algo tiene que cambiar no me fío ya de quien está representando las antiguas estructuras que antes comentaba Edi perfectamente que existían en España y por eso yo creo que la imagen que ha dado Edi de lo que es el trabajador precario desconocido que no tiene nombre pero que es mayoritario puede votar a Trump o puede votar a Bernie Sanders y en España nos puede votar a nosotros o puede votar a otra opción política no es aséptico quiero decir y creo que esa reflexión de Jaime y que Edi ha tocado un poco me ha parecido también brillante Muchas gracias Marga contestamos desde la mesa Jaime ¿Es yo? Sí ¿Hay una pregunta más? ¿Dale? Sí Me llamo Ángel soy de Asturias soy pescador Habría que preguntarse qué fue el motivo de que hace poco habéis escuchado noticias de que un barco se haya hundido a 50 millas al norte de la costa asturiana ¿Qué hacía ese barco en el mar? Fue el único periodista que hizo la pregunta el propietario yo soy un pequeño propietario el propietario que no va en el barco dijo que que tenían que respetar que ellos eran propietarios y no sabían que le había pasado al barco entonces en el tema de la precarización laboral yo creo habláis del tema asalariado yo voy a preguntaros ¿dónde encaja ese pequeño segmento de empresarios que tiene uno, dos, tres trabajadores que intenta cumplir las reglas lo hay hay mucho hijo de puta evidentemente mucho que está precarizado yo voy en el barco con mis trabajadores y corro los mismos riesgos o el que está a pie de taller haciendo compartiendo la actividad productiva no el que está en otro estamento que pide resultados y esos son los problemas que hay con resultados menores costes etcétera ¿no? si en ese segmento de precariado habéis incluido cierta parte de ese pequeño empresario ya sea agrario urbano o lo que sea ¿vale? bueno pues es difícil buscar el hilo conductor de todas las preguntas que son muy interesantes pero empezando por la última por lo de autónomo en la nueva organización del trabajo digamos el prestigio que tenía el autónomo muy ligado a personal liberal etcétera pues ya antes de la crisis incluso con la construcción no está bien perdón me acerco yo luego según vaya hablando me iría dejando pero eso es normal eso es normal vale por ejemplo durante la crisis o sea eso ya era anterior el libro este de Armando Fernández de Steinko también que figuraba el autónomo ligado a la construcción pero durante la crisis ha habido cada vez más autónomos y más empresarios con asalariados que luego en la EPA declaran estar subempleados no trabajar suficientes horas tampoco y uno de los colectivos que más ha bajado el salario y eso es por la media es el de empresarios con asalariados eso es también por la nueva forma de organización del trabajo y eso nos vuelve también una forma de organización del trabajo del siglo XIX si nosotros leemos el capital cuando era el proletariado en cierto momento Marx dice el proletariado con asalariados porque también formaban así el artesano tenía el oficial tenía aprendices a los que pagaba eso cuando yo he tenido la suerte de estar en Argentina y en Argentina no entienden muy bien el debate que tenemos nosotros sobre la precariedad porque ellos vienen de una norma de trabajo mucho más inestable y entonces el autónomo claro allí lo que se dice es el cuentapropista y el cuentapropista es pues puede ser el que se dedica a recoger hierro cartones etcétera cualquier tipo de esas tareas ahora nosotros por eso eso nos complica mucho nosotros que teníamos un análisis de clase muy ligado a las ocupaciones y la jerarquía de ocupaciones decimos un autónomo es clase media ya por definición todo eso ya nos lo ha roto ya no podemos hacer ese análisis el análisis aparte la movilidad una persona puede ser autónomo hoy mañana estará asalariado luego ser becario yo a veces nosotros hacemos análisis yo para desmontarlo os pongo el ejemplo dice si nosotros hacemos análisis solo en esas categorías ocupacionales que antes sí que eran más coherentes y que ahora son cada vez más incoherentes internamente nosotros podemos pensar que una familia el padre es proletario porque trabaja en la construcción la hija es nueva clase media porque tiene una beca trabajando en una empresa y cobra 300 euros y la mujer como se dedica a hacer los arreglos de costura como autónoma pues esa es vieja clase media se nos ha roto en gran parte esas coherencias y tenemos nos ha complicado no significa que las clases desaparezcan sino que nuestro análisis tiene que hilar más fino incluyendo una parte de autónomos no ya como proletarios sino en el último escalón del tejido productivo como en este los trabajadores del polo de Castillo y eso también pues en Jaén cuando funcionaba Santana Motor y el cableado mi mujer actual se dedicaba pues llegaba uno con una furgoneta le llevaban unos cables y ellos tenían que hacer el cableado del Santana Motor la parte más descualificada lo hacían en esa parte de trabajo autónomo y eso está muy ligado también al concepto de clase media que yo no sé quién lo ha citado lo tengo aquí apuntado el ejército de reserva como elemento disciplinador está claro y otro elemento ideológico muy importante es que nos daría para otra mesa es la construcción de la idea de clase media y de la que las diferencias de clase se basan las diferencias ocupacionales se basan en el mérito y eso es eso es la base del concepto de clase media porque yo siempre bueno en el debate que hemos tenido en los últimos meses en el partido en torno a eso que ya lo hemos ligado pero por ejemplo Ciudadanos habla mucho de clase media trabajadora que es un concepto estadounidense clase media es un concepto que la izquierda no puede utilizar porque si nosotros justificamos que hay clase media eso significa por negación que tiene que haber alguien que esté por debajo y que es justo que haya alguien que esté por debajo Gracias Jaime ¿Alguna consideración? Sí, perdona Yo soy el que no tiene micrófono en la sala A ver con respecto al lado del compañero no he podido hablar de todo pero en la presentación si hay más cosas y una de ellas es por ejemplo planteo una aproximación a cuál es la estructura de clase en España y ahí se integra ese sector No me da tiempo a definir pero bueno parte de su función en el capital en España cumple dos En la división del trabajo os toca lo peor y cuando empieza la crisis los primeros en pagar es ese sector es ese sector de un determinado tipo de pequeña empresa es decir son elementos que las transnacionales o los sectores muy transnacionalizados como es el pesquero utilizan de amortiguación del golpe igual que esta estructura de paro precariedad que hay en España eso genera en momentos álgidos del ciclo utiliza esa categoría utiliza un colchón de mucha gente que se contrata y cuando viene bajo el ciclo bien por crisis o bien porque hay que despedirlos a todos en octubre porque ya se acabó el sol y playa los despido entonces ese elemento tan fluctuante de transición de trabajo paro viene Semana Santa te contrato en marzo dependiendo cuando toque o en febrero y te echo en abril o en mayo te contrato otra vez en junio te echo en octubre y para hacer cajas en el corte inglés te contrato en noviembre para las cajas de regalo en diciembre es lo que llamamos el ejército de reserva bien pero ese ejército de reserva esa función de tirar para abajo y el coste laboral e impedir la articulación de una acción colectiva también entra gran parte de la pequeña empresa y el falso autónomo entonces en momentos álgidos del ciclo se encargan de lo peor la división del trabajo y cuando ese trabajo concluye o se cierra o esa rama se suprime los primeros en cerrar en despedir y en atacar o que tienen que pasar a la economía sumergida que antes hablaba con un compañero Castilla Mancha o son los primeros que tienen que pasar a la economía sumergida para seguir con ese rol y lo último que quería decir claro el ciclo de reproducción de capital es para nota porque me dijeron 15 minutos y que hablas mucho porque eres venezolano y hablas todo el rato por los codos bien entonces no me ha dado tiempo pero lo que quería era plantear es decir ¿qué capitalismo hay en España? ¿es el mismo capitalismo que había en los años 60? todo el mundo diría no tampoco es el mismo que había en 2007 pero nuestra organización sí es la misma que la de 2007 era una de las hipótesis que quería plantear y el ciclo de reproducción de capital en España se ha roto antes también éramos una economía de turismo pero había y con eso termino el capitalismo español en la transición pero nosotros en los 90 y principios de los 2000 logró un triunfo muy grande que es generar como economías protegidas de la globalización que le dio una gran legitimidad social y una base popular no solo de clases medias tremenda el PP de Aznar pero también antes del PSOE ¿cuáles eran esos sectores económicos protegidos de la globalización? el sector público que creció muchísimo en torno a las comunidades autónomas y los ayuntamientos mucha oferta pública de empleo servicios sociales en ayuntamientos sanidad de educación en comunidades autónomas y la otra al trabajador manual el turismo pero sobre todo lo inmobiliario ¿bien? y estos dos a través de endeudarte acceder a la propiedad lo de Esperanza Aguirre emulando a su Thatcher ¿no? hacer de Madrid una región de proletarios a propietarios ¿me explico? es decir por medio de la deuda que como entramos en el euro pensamos que era infinita tú puedes acceder a la propiedad inmobiliaria pero también al consumo de masas y por el otro economías protegidas en la globalización porque la playa no la puedes localizar la serie de chalés adosados no lo puedes hacer fuera y la prestación del servicio sanitario educativo se hace en la comunidad autónoma eso es oferta pública de empleo así creció el sindicalismo por ejemplo en España ¿qué ha ocurrido con la crisis? no voy a decir que eso es acabado pero claramente ya no funciona así la inserción yo trabajo en la universidad de la universidad en la globalización es nítida ¿bien? gran parte de los servicios del trabajador público está regido por una lógica globalizada y toda esa economía protegida del sector privado que era el ladrillo ya no existe es decir nos hemos insertado en la globalización sin estrategia y una de las consecuencias es la que quería exponer entonces ¿cuál era y es la última idea ¿cuál era el sujeto de cambio para la izquierda unida que surge de la interpretación que de la huelga general del 88 al 94 que fue en respuesta a las CTTs habíamos sido derrotados? pues hacer ¿cuál era el sujeto de cambio? las clases medias solidarias del sector público el trabajador técnico y profesional ligado a los servicios públicos principalmente de ayuntamientos y comunidades autónomas y los estudiantes que venían luego a incorporarse a ese sector ¿no? los universitarios y universitarias ese era el sujeto de cambio para nosotros y nosotras grosso modo bueno pues ese sector se ha reducido ha habido un impacto muy grande y ha entrado una lógica ¿no? de relaciones sociales y del trabajo plenamente insertadas en el capital global y lo que ha crecido es un trabajador y trabajadora del sector servicios muy descualificado feminizado joven también etcétera y ahí no estamos entonces si uno quiere construir un proyecto ¿no? revolucionario en nuestro país que tenga como horizonte socialista transformador de cambio de ruptura democrática en lo táctico etcétera va a ser imposible sin hacer como eje de nuestra actuación este sector de la clase trabajadora que ha irrumpido ese era el planteamiento que quería hacer y el ciclo de capital social lo he expuesto muy sencillo porque no me da tiempo pero esto se puede hacer por rama ¿no? por rama por sector por territorio ¿bien? y algo de eso hay ahí por ejemplo con las eléctricas en las transparencias que espero que te lleguen me temo que estamos consumiendo el tiempo aceleradamente Begoña por favor yo a ver rápidamente Pablo cuando dices la precariedad empezó yo de verdad la precariedad ha existido siempre creo que es el componente identitario de la clase trabajadora porque somos proletarios porque no tenemos medios de producción o sea y yo diría eso habéis dicho también cómo ganamos el problema es que la gente se siente clase media y tenemos que hacer que se dé cuenta que somos clase clase obrera ¿cómo se gana la batalla? no lo sé si lo supiera probablemente estaría dando esa batalla pero esa es la batalla que hay que dar y es nuestra responsabilidad lo ha dicho alguien en la mesa de aquí no podemos seguir pensando que los que votan al PP o los que votan a Trump son tontos ¿qué estamos haciendo nosotras para que esto sea así? yo creo que ese es nuestro problema ¿no? ha dicho alguien los hombres no todos los hombres claro que no todos los hombres yo suelo hablar no suelo hablar de hombres y de mujeres sino que hablo de modelos masculinos y modelos femeninos y hablo casi siempre de modelo masculino dominante que explota también y tiene dominado a otros tipos de hombres no todos los hombres son iguales y en este momento si hay alguna posibilidad de transformación social las mujeres son la vanguardia pero necesitamos nos necesitamos a los hombres que queréis darla con nosotras el tema del trabajo y el empleo que ha dicho Teresa es fundamental siempre se habla de empleo a todo el mundo se le olvida que el empleo es solo una parte del trabajo el empleo es el trabajo que tiene derechos que tiene salario que tiene horario hay un trabajo que se llama trabajo de cuidados trabajo doméstico que es el trabajo que nos mantiene con vida y es el motor principal de las vidas de las personas que estamos aquí y de todo el mundo y la naturaleza ese no se tiene nunca en cuenta entonces me parece fundamental establecer esa distinción empezar a hablar de una vez por todas de trabajo y hacerlo en las organizaciones políticas y en las organizaciones sindicales sería fundamental porque eso supondría por ejemplo a lo mejor empezar a cuestionar la necesidad y la obligación de que las mujeres que han trabajado siempre de amas de casa tuvieran una pensión de jubilación por sí mismas porque se la han ganado no porque sigue con Manolito por ejemplo hay otra cosa que es fundamental esto es un tema del 8 de marzo de tantos muchos años que decíamos queremos empleo trabajo nos sobra yo creo que esa distinción está bien hacerla la domesticación del trabajo si el tema de la domesticación del trabajo es un concepto nuestro que acuñamos dentro del feminismo y cambio social hace muchos años en la Complutense decimos que el trabajo más que feminizar el trabajo se está produciendo una domesticación en cuatro sentidos primero cada vez hay más mujeres trabajando en empleos típicamente masculinos lo de típicamente con comillas segundo el empleo y por el empleo cada vez se paga menos como las amas de casa supone que tú trabajas por amor tercero exige plena disponibilidad es que ahora mismo estás en el parque estás con el niño estás aquí y estás mandando un whatsapp y sigues trabajando entonces estás disponible como las amas de casa y además tiene una dimensión de docilidad nos han domesticado yo lamento yo soy de la corriente marcelino soy de comisiones obreras pero me encantaría no tener que decir esto creo que a la clase obrera nos han domesticado la última otra cosa decía la acción que tenemos que hacer para convencer a la clase obrera que es clase obrera yo creo que discurso tenemos que hacer a mí me parece que tenemos que hacer discurso que el discurso es performativo transforma la realidad social pero en realidad yo creo que lo que tenemos que hacer son prácticas políticas no es normal estar predicando en una casa y en un centro de trabajo determinadas cosas y que te vean hacer las otras o practicamos con la práctica o los discursos está bien son necesarios pero son absolutamente insuficientes que última cosa el tema de del capital vida que tiene que ver con el pescador Ángel yo soy socióloga del Instituto Social de la Marina la gente del mar por la gente del mar yo llevo comiendo muchos años y le agradezco muchísimo su trabajo entonces me alegra mucho que haya un pescador en esta sala porque todos los años que llevo trabajando me alegra muchísimo ver a gente comprometida entonces eso por un lado por otro hay algo que tiene que ver con esta tensión entre capital y vida y que formáis parte vosotros forma parte la gente que gordeña la gente de la marea blanca porque se están muriendo de hambre ordeñando o los pescadores España está concebido dentro de ese orden internacional que nos hablaba Pablo como un país montador o como mucho distribuidor parece que no tenemos cabida los pequeños productores los pequeños productores que son como decía Polanyi el sustento del hombre eso es la vida cuando hablo de la tenemos que cambiar decía tenemos que cambiar el eje el eje de transformación tiene que estar yo creo que el eje de transformación no puede seguir en el marco económico o cambiamos el eje de transformación del beneficio del capital a la sostenibilidad de la vida de las personas o seguimos jugando el mismo juego que nos ha delimitado el marco del capital muy bien muchas gracias Begoña y para cerrar Carlos y bueno apenas que da tiempo alguien ha intervenido por ahí nos sigue diciendo que teníamos que tener en cuenta un poco los trabajadores de otros países incluso del mundo entero puesto que la precariedad era un fenómeno que se expandía por el mundo entero el problema es que a la hora de intervenir políticamente hay limitaciones y es muy difícil luchar de un modo directo porque los precarios porque he sido de Zambia puedan mejorar sus condiciones de trabajo y de vida y entonces yo creo que ahí sigue siendo prioritaria políticamente hablando la acción dentro de lo que llamamos estados en Europa después la Unión Europea que ya es muy difícil y el resto todavía más difícil por lo tanto no tenemos más remedio que actuar en el plano de los estados porque es lo que efectivamente el territorio en el cual podemos intervenir segunda idea esta separación entre buen trabajo clases medias y luego los proletarios no son las clases medias pero históricamente ha sido al revés ha sido la clase trabajadora la que ha conquistado e impuesto un buen trabajo que luego se ha extendido a las clases medias no es que las clases medias han tenido un buen trabajo que luego se ha derramado hacia los pueblos y los proletarios son los proletarios que han conquistado un buen trabajo que luego se ha expondido a las clases medias no hay nunca que olvidarlo ¿por qué? porque la crisis del empleo y de las condiciones de empleo ha sido al mismo tiempo y a la vez la crisis de la organización sindical es decir que ha habido que derrotar poco a poco a los sindicatos para poder imponer un nuevo modelo de trabajo pero no hay que olvidar que efectivamente ha sido la clase trabajadora la que ha conquistado el buen empleo y que efectivamente el culmen el momento álgido de ese buen empleo era cuando se proclamaba que el objetivo político era el pleno empleo de buen empleo cada vez más o cada vez se habla menos de pleno empleo de buen empleo como mucho se habla de máximo de empleo con cualquier tipo de empleo es una batalla y yo conquistar pleno empleo no y termino para que veáis cómo han ido cambiando siento que se han marchado los compañeros que hablaban esta mañana cómo nos han cambiado la cabeza dando prioridad hoy en día para que pueda haber empleo se da prioridad absoluta a las empresas que las empresas funcionen en los años 50 y 60 en los países nórdicos en Suecia en concreto que tenían problemas socialdemócratas radicales un principio fundamental era que los trabajadores que tenían que trabajar en buenas condiciones de trabajo si una empresa no podía pagar buenas condiciones de trabajo tenía que cerrar es decir prioridad absoluta sobre las condiciones de vida y de trabajo de los trabajadores y la economía viene detrás ahora nos han montado la cabeza de modo que pensamos al revés si queremos tener buen empleo o medianamente empleo o cualquier empleo hay que favorecer las empresas pero el resultado al final es que tenemos malos empleos y lo último bueno termino porque ya hemos ocupado no si voy a decir porque es una batalla que he estado comentándolo con Begoña en la comida y que tiene que ver con cuestiones de trabajo relaciones de género y cuidados si os dais cuenta la mayor parte de las veces cuando hablamos de la diferencia de asimetría de géneros normalmente decimos las mujeres tienen tasas de actividad más bajas las mujeres tienen una tasa de temporalidad más alta las mujeres no logran acceder a los niveles más altos dentro de las empresas y al decir eso que estamos diciendo que el modelo la norma del buen empleo es el de los varones y hay que volver al mismo deber de la batalla volver la cabeza y empezar a decir ¿cuál es la tasa de actividad de los varones en los trabajos de cuidados? cero ¿cuántos varones trabajan a tiempo parcial en los hogares? casi ninguno es decir que hay que cambiar la cabeza de arriba a abajo el modelo puede perfectamente en lugar de ser el varón ser la mujer o por lo menos tener en la cabeza que las mujeres pueden perfectamente ser el modelo de construir un buen empleo un buen modo de vida y unas buenas relaciones de género bueno ya sabéis compañeras arriba las que luchan por la siguiente mesa gracias por todo y nos vemos en la siguiente gracias 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 Gracias.